Que mañana, que mañana, que mañana Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a Que Mañana Hola, hola, hola a todos, muy buenos días, bienvenidos, arrancamos Que Mañana Arranca oficialmente el mes de septiembre Finalmente nos metemos en el último cuatrimestre del año Si lo hubiésemos hecho en tres cuotas, empezamos a pagar la última Tres de tres, tres de tres Claro, tres de tres, vamos a pagar la tercera cuota y ya lo liquidamos ¿Cómo les va? Bien, muy bien Qué bueno, che, bueno ¿Cómo fue el fin de semana? Había charlando con cada uno en su receta Dale, genial Perfecto, me gusta, sí, me gusta En modo grupo autoayuda Sí, viene bien, viene bien Claro, y contarte haciendo un poquito de catarsis Viste, hay momentos de fin de semana donde uno dice ¿Cuánto falta para ir a laburar? Porque hay un momento cuando el fin de semana se hace Con hijos, hay un bache Con hijos se te hace Con hijos, con hijos se te hace medio chicle Viste, en un momento decís Falta mucho para ver a Gómez Rinaldi Porque ya lo extraño, ¿no? Porque ahora voy a ir a charlar con ustedes Bueno, vamos a hablar de lo que se cocina hoy Arranca, Balú Arranco yo con un cheesecake de limón Cheesecake de limón La base tiene limón El relleno tiene limón Y arriba tenemos una crema muy fácil de hacer Como si fuese una inglesa de limón Para darle como brillo Para darle sabor Que se puede usar para otras recetas, obviamente Bien, base de galletita con cocción o sin cocción? Ya están cocidas las galletitas Perfecto Así que trituramos Y se conservan así Y después un relleno Que obviamente lleva cocción Siempre el cheesecake lleva cocción Correcto Por favor Tiene huevos Yo me lo siento ignorante No, vamos a hacer una crema agria Le vamos a ver unos secretitos Para que te queden Bien, me gusta Está muy bien Está muy bien Fede, vas ahí al medio El penal del medio Que es medio como que Hay que meterlo siempre 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 Vamos a hacer, en realidad Varios tips hamburgueseros Sí Viste que en pandemia La moda era o pan de masa madre O hamburguesería Sí, es verdad Y algunos me hay una Ahondé un montón Un montón de tips y cositas Para la gente Para que se haga hamburguesas Estilo hamburguesería de Palermo Bien, me gusta Hay hamburguesas caseras Que te van a dar Como las que Te sentás A comer en esas hamburgueserías Tan lindas Que están todas diseñadas igual Tira de lamparitas Banqueta incómoda Y pierre frío Mucha pintura negra No te metas No te metas con las hamburgueserías Porque acá hay una hamburguesería De la familia Ah Sí, así que se calman todos No debe ser existida Con sillones cómodas Sin la bombita colgando Estás en millonario Estás en millonario Mirá, no quiero entrar en el tema Pero seguro que es la más rica De todos Ahí vamos a charlar del tema Bueno, hamburguesas caseras Te vamos a dar los tips hoy Y cierra Ale Con Mirá, mirá lo que Ese bebucho es mío Ese bello bebé Sí, sí Ese bebucho es mío Vamos a hacer Bife de chorizo relleno Bien Súper fácil Para comerlo diferente Para hacerlo diferente Y lo vamos a acompañar Con unos bastoncitos De papa y queso Mirá Que te juro que arrancás con uno Y no podés parar Bastoncitos de papa y queso Muy bien Ahí está Mirá Esos bastoncitos que están ahí Mirá Esos bastoncitos que están ahí Mirá que pinta tiene Mirá Yo pensé que venía con la hamburguesa Yo también Podemos hacer una fusión Eso es mío Podés mezclar todo Vos dirás Bife de chorizo es un corte caro Pero lo aprovechás todo Todo Completo Completo No tiene desperdicio No tiene desperdicio Bueno, todo esto Vamos a preparar Como este programa Esta semana que arranca Ahí viene Puri Alimentación para prevenir alergias Empieza la época De los estornudos Del picor en los ojos Así que vamos a hablar De eso con Puri Y vamos a charlar De muchas cosas ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Más allá que la hamburguesería familiar De los Chakra Debe ser una de las mejores Todavía no fui Hay una cuestión En el diseño De banqueta medio incómoda Mesa medio que se mueve Bombitas colgando No estoy de acuerdo Para nada Con lo que estás diciendo La hamburguesería De mis hermanos Mirá Número 29 del mundo En un ranking internacional Tomá Y te voy a decir más Vos fuiste No me dejes mentir Escuchame En pocos lugares comés Tan rico Tan abundante Por un precio Muy lógico ¿Cuándo vamos? Bien Aparte sillones hay Sillones, butacas Al aire libre, fuente Bueno, Borges y Costa Rica Vayan todos allá Comerán vos Esta semana voy Pero esta semana voy Dale, cuando quieras Bien, ¿a dónde nos vamos de viaje? Bueno, nos vamos a viajar A Kenia Nos vamos a África Porque el mundo de los robots Avanza Y ya hay más de Tres millones de robots Domésticos Por el mundo Les quiero contar Así que prepárense Yo soy uno ¿Decís? Sí Sí, podés ser Bueno, la cuestión es que En Kenia ya aterrizaron Y ya están trabajando En un rato te voy a contar Qué es la función Que están cumpliendo Pero se complementa Con el humano Bien Con lo cual acá me gusta Está bueno Así que en un ratito Nos metemos de lleno con eso Que no sea solo robot Y por otra parte Te voy a contar Lo tenés a Escobar Ay, me amaba Escobar Gaby Miedo, te da miedo Bueno Hotel Escobar Gaby Hotel temático Hotel temático Me gusta ¿Tienes sorpresitas? ¿Cómo? ¿Tienes sorpresitas? ¿Tienes sorpresitas? ¿Tienes sorpresitas? ¿Tienes sorpresitas? ¿Tienes sorpresitas de la cama? ¿Te vas como yo? ¿Saben lo que les voy a mostrar En un rato? La mansión que era de él Transforma en un hotel ¡Apa! Me gusta Invítame de Versace En un ratito Vos Versace, sí Bueno, Dani Contigo te hablamos Escúchame, saltenazos Para este lunes Porque es terrible, chicos Envidias, resentimientos, odio Carta, documento de Aptra ¿A quién? ¿A quién? Al Festival de Cine de Venecia ¿Por qué? No Mi amor Envidias, resentimientos, odio Ya te digo qué pasó En el Festival de Cine de Venecia Hicieron el clip De los que se fueron de gira Y Aptra dijo Esa idea es nuestra Y faltaba uno ¿Viste? No, chicos Porque por las presencias Cartas, documentos Perimetrales De todo Te lo voy a estar contando acá ¿Pero cuánto? En minutos En instantes Y además La por volvió al cine El chico Volvió baldo A mí me gusta contar Cuando se produce secciones Para los actores Los técnicos Para todos los productores Me encanta contar eso Qué lindo Bueno, me emocioné Me emocioné Información Vamos con Auz Dale Marian Tenemos para hoy Dos temas muy importantes Por un lado Vamos a hablar De subsidios al transporte Qué está pasando En qué combinaciones Seguís teniendo descuento En qué combinaciones No tenés descuento Es lo que te voy a contar primero Y en un ratito Vamos a hablar de jubilaciones Para el mes de septiembre Que también tengo novedades Hoy A partir de hoy Primer día hábil En realidad es del sábado A la medianoche Comenzó este nuevo sistema Por el cual Algunos colectivos Dejan de estar subsidiados Desde que hablamos De red sube O boleto integrado ¿Qué era? Te lo recuerdo acá Fácilmente para que Lo tengamos claro todos De qué es lo que estamos hablando Tenés un lapso de dos horas El segundo de los transportes Era En algunos casos Sigue siendo al 50% Y el tercero Tenías un descuento Del 75% Es decir Vos pagabas solamente Del tercero El 25% En el lapso De dos horas En algunas de las combinaciones Que hay Siempre hablando Del área metropolitana Esto ha dejado de correr Ya no lo tenés más En otras Sigue en pie Mirá Y esto es el impacto Que va a tener En las personas Que lo pierdan A partir de ahora Tenés por un lado Las personas que toman Habitualmente Dos colectivos Para ir a sus obligaciones Digamos esto Nadie toma un colectivo Todos los días Y un tren a la mañana Para ir a pasear Es muy poquita la gente Que hace eso La gente que se toma Un bondi todos los días Y un tren todos los días Es para ir a trabajar O ir a estudiar Si tomás dos Vas a perder Un descuento del 25% En algunos casos Ahora repasamos en cuáles Y si tomabas tres Todos los días Vas a tener hasta Un incremento del 40% En lo que pagás Todos los días El boleto Para ir a trabajar Es de verdad Un impacto Muy grande Para estas personas A ver ¿Qué es lo que pasa ahora? El gobierno nacional Deja de subsidiar Parte de la red Sube Sigue subsidiando En algunos casos Los boletos De la capital federal Por ahora Por un tiempo Se habla de que En breve El boleto De las líneas De las 31 líneas Que circulan Solo dentro De la ciudad de Buenos Aires Se iría a los 642 pesos Ya te lo digo Con precio y todo 642 pesos Seguramente va a ser en breve Por ahora El gobierno nacional ¿Qué fue lo que hizo? Mantiene los subsidios Para las líneas de colectivos Que atraviesan Ambas jurisdicciones Empiezan en provincia Y terminan en capital O al revés Sacó el subsidio Para las líneas De la red Sube Que circulan Solo por provincia De Buenos Aires Por ahora Y hasta tanto termine De resolver Qué pasa con la ciudad De Buenos Aires Lo va a seguir pagando Por estos días Hasta tanto Hagan el traspaso Formal Y entonces ¿Qué va a pasar? ¿En qué líneas de colectivos O en qué combinaciones De transporte Vas a seguir teniendo descuento Y en cuáles no? Lo armamos así Esto lo publica Y es importante El dato Lo publica Ahora Las empresas De colectivos La asociación Que núclea Las empresas De colectivos Son las que publicaron Esta información Para que nos quede clarísimo Sacale una foto Yo ahora te lo voy a dejar Publicado en redes Si vos tomás un tren Más un colectivo En la ciudad de Buenos Aires Seguís teniendo el descuento No se te modifica nada Si tomás Un colectivo Que atraviese La provincia de Buenos Aires Y entre a la capital Y al revés A la vuelta No sé Por ejemplo Digo el 28 Que va por la General Paz Empieza en provincia Y termina en capital Más un colectivo Que circula solo Dentro de la ciudad De Buenos Aires Seguís teniendo descuento Un al revés Si vas al revés Un colectivo Que circula dentro De la ciudad De Buenos Aires Más uno Que atraviesa jurisdicciones Seguís teniendo descuento Dos de la ciudad De Buenos Aires Seguís teniendo descuento Subte 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 más una línea local Seguís teniendo descuento También Ahora Acá viene el problema Si vos te tomás El 28 Por ejemplo Y después El 200 y pico Que son los números De líneas Que circulan solo En provincia de Buenos Aires Ya no tenés más El descuento En el segundo transporte Del 50% Y en el tercero Tenías un descuento Del 75 Y ahora pagás La tarifa plena 370 pesos El último transporte Reitero Lo que les decimos siempre La mayoría de la gente Toma más de dos La mayoría de los días Cuando vive lejos Y si son dos provinciales También perdés El descuento Es decir Quienes se ven afectados Los bonaerenses Y sobre todo Las personas que viven Más lejos En el segundo Tercer cordón del conurbano Y que vienen todos los días A trabajar A la ciudad Por ahora La cosa es así Acaba de dar una conferencia De prensa Hace un ratito nada más El ministro de transporte De la provincia de Buenos Aires Jorge Donofrio Explicó que la provincia No tiene en su ley De presupuesto Este Digamos Compensar Esto ya Está aprobado Por la legislatura Con lo cual No lo pueden hacer Y por otro lado Tampoco tiene los recursos Son 6.000 millones de pesos Lo que tendría que poner La provincia de Buenos Aires Por ahora Evidentemente No está en condiciones De hacerlo Esto es Lo que tenés que saber En esta jornada Y lo que va a pasar ahora Que viajas Todos los días En los colectivos Que vienen de provincia E ingresan hasta la ciudad De Buenos Aires Seguís teniendo de un cuento Solo en provincia no En Cava por ahora Si por ahora Vamos a ver Qué pasa Dejo todo esto publicado En redes Mariano Bueno Agus Muchas gracias por la info Y todo en las redes De Agus obviamente Y a seguir de cerca Esta información Porque impacta En el bolsillo De la gente que labura Y que toma Tres transportes públicos Para laburar Como nos explicaba Agus Repasamos las recetas de hoy Arranca Balu Con un cheesecake de limón Espectacular Ahí lo estás viendo Va a ser la primera De nuestras recetas Fede nos va a dar tips Para que hagas hamburguesas caseras Y te queden espectaculares Como las de las hamburgueserías Y Ale nos va a hacer Un bife de chorizo A la pieza entera Relleno Con unos bastoncitos De papa y queso Va a venir Puri Vamos a hablar de alimentación Que nos ayuda A prevenir las alergias Todo eso a la vuelta De corte pausa Y ya venimos No se vayan En un rato muy chiquito Estamos de vuelta En Que Mañana No te vayas Que mañana Que mañana Que mañana Seguimos Seguimos En Que Mañana Seguimos En Que Mañana Lunes Y arranca el mes de septiembre Con todo Es el mes de la primavera Es el mes de las alergias Así que Puri también Nos va a dar recomendaciones Qué alimentos consumir Para que nos ayude Con ese Ese síntoma molesto De que te pica acá Todo el atrás de los ojos Parece que vas a estornudar Pero no estornudas Y que es la alergia Que siempre viene Cuando se acerca la primavera Bueno Sí señor Arranca el viaje Uy yo me quedé un celular Arranca el viaje Disculpame Lo voy a guardar Dale Televisión en vivo No me había quedado el teléfono Acá en el corte Y después metí interferencia Te puede cabentar Te puede vibrar también Sí, sí, sí Bueno ¿A dónde vamos Si subimos un avión Y estamos un día Y seis horas viajando? ¿A China? No Podés ir a Salta Y hay un vuelo Hay un paro de No hay un paro de No hay un paro de aeroparques No vamos Mirá Carmen y Polín Todo con condiciones normales En condiciones normales Chicos Nos vamos a África A Kenia Exactamente Donde justamente Es la historia del día de Rinali hace chistes Entonces me desconcentro un poco Pero no se preocupen Porque ya nos metemos entonces Con esta historia Y te hablaba de los robots ¿Saben cuántos robots hay ya? Fabricados 18 millones en el mundo Y cinco aproximadamente Son de uso doméstico Uso cotidiano Y cada vez más Aparecen en distintos lugares Vamos a ver a esta Que se llama Nairobi En donde está En Kenia Como te contaba ¿Y qué función cumple? Ahí está Es una mesera Ahí estamos viendo A Nairobi ¿Qué? ¿Cómo? No le dejo propina Yo tampoco Pero es así el cuento Esto sucede en Kileleswa Que es la capital De Kenia Y sus visitantes Están recibidos Entonces por Nadia Que es la mujer robot Que estamos viendo ahí Claro Que trabaja en ese lugar Mirá, le pusieron pequios Que se llama Nairobi Bueno, escúchenme Todos los robots cuentan Hay varios Hay tres Porque de a poco Los van implementando Claro, los van sumando Para que se adapten Sí No, me parece más Un tema de costo Porque esto se adapta fácil No es que necesita Un entrenamiento Esto ya viene adaptado Somos los pide ahora Y arrancan Es más un tema de costo Que otra cosa Bueno, cuentan con dos cámaras En la parte frontal Acá Imitando los ojos Que serían los ojos Que estamos viendo ahí También reconocen Y distinguen Los objetos de las personas Y su tarea Es facilitar el día a día De los trabajadores humanos Es como el auxiliar De un mesero ¿Se entiende? Por eso digo que No le está sacando Del trabajo a nadie Porque acá una mesera misma Mirá, una de las camareras Macy de 26 años Afirma que agradece Contar con un robot Que le ayuda a servir Simultáneamente A varias mesas Pues De esa manera Puede ofrecer al cliente Un trato más completo Claro No sé en sus casas Qué opinan Nos pueden contar Me encantan Viste, porque hay como un debate Todo el tiempo Con el tema de los robots Y el trabajo humano Pero lo cierto Es que se encarga De llevar las cosas Tiene un pequeño problemita En este caso puntual Es que el piso Tiene como unas canaletitas Para que ella circule Para que ella circule Con lo cual molesta Un poquito El paso para los No va por cualquier lado Hay algunos que sí Y hay algunos que no Esto andan por unos rieles Exacto Este no, mirá, por ejemplo Pero hay una parte del restaurante Que andan por unos rieles Ustedes se complementan La humana Bueno, eso es lo ideal, Dani Eso es lo ideal Que se complementen Y que todo trabaje En armonía Bueno, población de Kenia 54 millones Y qué pasa con este modelo de negocio Porque termina siendo en realidad Un negocio Bueno, se está clonando A pasos mucho más rápido De lo que imaginábamos Estamos viendo cómo sirve Y lleva el pedido De la mesa 4 Vos fijate que tiene Varias bandejas En simultáneo Y el tema que te contaba Del piso Les complica un poquito Con el tema de las gaseosas Es lo que decían Algunos testimonios De los clientes Que van Pero en el plano general Digamos ¿Se le complica Que por ahí le pedís light Y te la de común? No, se le cae Se le cae Se le mueve No sé si se le cae No, porque viste Que a veces pasa No, te pedí light Ah, perdón Para mí es otro problema Todo eso se es Qué problema Y bueno, que fíjate Que le saca el espacio A la bandeja Porque le hicieron lolas Al robot Claro En medio como Afrodita La de más sincero ¿Se acuerdan? La de más sincero Afrodita Hacia Claro Se la va a los dos pegando Escuchame, no critiques A Nairobi ¿Cómo se llama? Nairobi Nairobi es el lugar A mí me gusta A mí me gusta Nairobi es en Kenia La capital Claro, la capital de Kenia Es Nairobi ¿Nairobi? Yo qué dije Ah, bueno, un pueblo No importa No, no Se encuentra en el distrito Ah, era un distrito Claro La capital de Kenia es Nairobi Igual a mí me suena Nairobi Por la casa de papel Claro ¿Se acuerdan de Nairobi? Una de las protagonistas Pero bueno No es el caso La cuestión es que Como te contaba Los robots están avanzando A pasos agigantados Y muy pronto Ya hay acá varios en Argentina ¿Entonces por qué sería? No creo, mi amor Sería que es muy de la vieja escuela Old school Old school total Te digo que El menú está escrito a mano Voy, hoy Imaginate Bueno Voy, hoy ¿Vivo a soy? Sí Vamos todos Así que bueno Marian, en un rato Nos metemos con la historia Del señor Escobar Que su casa, su mansión Ahora es su Yo quiero ir a él Bueno, ustedes Pero qué lindo Yo quiero ir a revisar jarrones Se va a hospedar usted Y su abuelita Mirá si encontrás algo Ahí raspás un poco La pared, el piso No, no quiero raspar nada Ir golpeando A ver si hay clarillos huecos Claro Qué sé yo Qué miedo encontrarte Un paquetito, ¿no? Ah, yo me imaginaba Hoy encontré justos No tienen plata Claro Claro, con la fortuna Pensaba una cosa De que se afuera, mi amor Muy bueno Bueno, Dani Vamos contigo Acá estamos, acá estamos Chicos Ay, sartenazo Número 88 1888 Bien Qué bueno, Juan y Johnny Que me acercan el número Porque yo no lo pude contar En la exaltitud Chicos, ¿por qué? Porque se está celebrando La octogésima primera Semedemonia De los premios Del Festival de Venecia Pero mirá que título largo Autogésima Claro La número 81 Para que la gente entienda Hasta 81 Que están entregando Los premios Del Festival de Venecia Se acercan a los actores Y chicos, ya hay envidias Odios, resentimientos Broncas, cartas, documentos Hay mucha falta Claro Le mandan a Aptra Porque dice que Aptra Mi amor, nos copia Ustedes nos copian a nosotros Que nosotros el próximo lunes Es la entrega de los Martín Fierro Que mañana está nominado Mi amor, aprendan de premios Nosotros llegamos con brutas limosinas Ahí, alfombra roja Ay, lindo Chicos, bueno El tema es que empezó el jueves pasado ¿Y quién llegó? ¿Quién fue la primera figura que llegó? Que acá nos emocionó a todos En China Yolique Que llegó como una estatua Se arrodilló frente al chiquito Que estaba en la camilla Bueno, pero mi amor ¿Quién sorprendió el otro día El fin de semana? Que yo estaba en Implacable Llegó Brad Pitt Y no llegó Brad Pitt El ex marido Que está con un juicio terrible Bueno, acá hubo cartas Documentos perimetrales De todo ¿Y con quién hablé? Hoy a la mañana Mi amor, con el presidente Del festival de cine Claro, porque yo le dije ¿Cómo hicieron todo esto? ¿Cacho Rubio? No, con Cacho es nuestro Ah, Cacho Rubio Cacho es nuestro Cacho es nuestro Es de Aptra Algo del Valle Bueno, chicos Hablé con él No, no, no Me dicen Ellos pidieron no encontrarse Claro Entonces la primera noche Del festival Fue donde Angelina Jolie Presentó a María Que ya les conté Acerca de la vida De María Calas Que la hizo el chileno La reina Pero, claro Todo el mundo Se jugaba ¿Viste? Ayer ya está El tiempo de los aplausos Claro Bueno María Calas O vacío en ocho minutos Un montón Qué pesado Bueno, pero llegó Brad Pitt Y dijo la seguridad Que no está Angelina cerca Llegó tranquilo Y Brad Pitt No llegó tranquilo Llegó con la Yorker Que son amigos De toda la vida Son dos locos Son dos locos De remate Levantan el festival Levantan el festival Viste que hace poco Te mostré la tapa de Chiquiu Se metieron en el agua Que se mete la flor acá Que se pone la pochera Del otro Y ahí están Divinos cómo llegaron Mirá Tremendo Pero dijeron Porque ellos Hay una disputa ¿Quién tiene más fotos? ¿Quién tiene más fotos? No Entre todos Allí a Jorley Nicole Kidman Richard Gere La mujer Amal Todo lo que se presentaron Bueno Entonces, ¿qué hizo George Clooney Con Brad Pitt? Mi amor Estaban los fotógrafos Y dijo Yo soy más simpático que estoy Y se metieron Entre mí Los fotógrafos Revolución A sacarse una foto Bueno Vamos a terminar los cuentos Acá hay carta documento De Angelina y Jorley Porque están en disputa Y los nenes Se pusieron a llorar ¡No! No, ¿qué? Ellos tienen chicos Que van de 22 Que es Madoc A Sara de 19 Y lo de 18 Y Paz de 20 Algunos denunciaron al padre Pero los mellitos Nox y Vivian De 15 Le decían Mamá, mamá Yo los quiero ver juntos Le decían Llorando en Los Ángeles Le decían Mamá, mamá Y Angelina Se puso fría Así témpana Maléfica Claro Le dijo Eso nunca va a pasar Eso nunca va a ocurrir Sí, exactamente Fría como corazón de suegra Así que bueno Hay carta documento Por si se acerca La Blalpid Que está denunciado Porque es maltrato Se cambió el apellido La Blalpid Allí no se sacó el apellido Sí Un quilombo terrible Mi amor Después dicen Las cosas me ponen mal Después hablan De los Martín Fierro Chicos No se copien de nosotros Bueno Por otro lado La Blalpid ¿Con quién fue? ¿Con quién fue? Lo hizo a propósito ¿Y con quién? Con la gallega Con Inés de Ramón Esa novia Que tiene La gallega Que parece que está íntima De la mujer de Richard Gale Porque son las dos gallegas Son las dos españolas Claro Bueno Mira divina Esa es Amal Este es Amal Que es la mujer de George Clooney ¿Qué pasó también? Bueno Dice Yo voy a ir del bracete Con vos Le dijo Inés Toma Y la Blalpid Le dijo No mi amor Yo la forma roja La recorro con George Que estamos promocionando Lobos Claro Quedate en el hotel Quedate vos Entra aparte Bueno Se sintió mal Hubo unas Unas lágrimas Pero Blanqueo La Blanqueo A Inés de Ramón Pero me pensé Que sacó un contratito De una campaña de joyas Viste que hay de arte Que sacó unos cuadritos Yo esta relación Yo no la veo Que prospere Ok Mucha diferencia de edad Claro Exactamente Bueno chicos Así que ayer Dicen que el domingo Fue el día De George Clooney y Brad Pitt Ayer Me gusta Que se tiraron Contra los fotógrafos La Richard Gale No se quedó atrás Pero la Richard Gale ¿Qué tiene? Bueno ¿Qué le pasó a Richard Gale? Bueno Me llama el médico El representante Y me dice ¿Vos te diste cuenta Cuando bajó del barquito Con la mujer Y hizo así Vuelta así Tucutucu No No le costó Richard Gale Que es galán Ante todo Galán Galán Se le está cayendo el pelo No No Mi amor Esto es terrible Y yo le dije Hablen conmigo Que le mando al que yo uso Bueno Mi amor Unas inyeccioncitas Una loción Y se te pasa Como en cualquier momento Pero está perdiendo las chapas Bueno El festival Se está desarrollando De esta manera Pero acá se están disputando Quién es más estrella De todos Así que esto lo veremos Mañana nos centraremos Quién se llevó El más fotografiado La más elegante La más excitada Porque la de Brad Pitt Te dije 4 minutos de evasión La mitad Angelina Pero no es poca cosa Sí, pero ellos son 2 Exactamente 4 y 4 Si suma por 2 Da 8 Mirá Brad Pitt Por favor Escúchame Tiene canas 60 y 62 años 60 Brad 62 la clunica Pero la Brad Tice menos Por eso Porque se tiñe Brad No se deja las canas Brad Bueno Brad se hace un color La Brad se hace un color Se tiró la carita así Se tocó la carita Le dijo Mirta ¿Quién te hizo la carita? Le dijo a Brad Pitt Se levantó un poquito acá Como la Brad De Cooper Se pasaron el cirujano Pero tío Que no fue la torre Que dicen que está detenido Correcto El argentino que está allá Bueno chicos Te quería mostrar El festival de Venecia Me hiciste un pantallazo Un pantallazo así general Porque más adelante Mi amor Nos venimos al cine argentino Bien Me gusta La Por en el cine argentino Hay un argentino en Venecia Claro La Ortega Mi amor La familia Tu familia Luis Ortega Luis Ortega está allá Luis Ortega está allá Que está presentando Shockey Mi amor Lo quiero no ver Pues argentino Obvio Y está con Úsula Corberó Y el chino Darín Que son argentinos Y las Ortega Que son la nobleza Del argentino Exacto Chico más adelante La Por volvió Al cine Ah ya Coraje Padre Coraje ¿No cómo se llamaba? No Catriel 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 Bueno Quiero la torta Sí Vamos a cocinar ya Cheesecake de limón Arranca Bien Muy entretenida Con las noticias Claro Sí Porque todo esto a mí Me apasiona Sí Obvio El mundo del espectáculo El espectáculo De Brad Pitt Y sobre todo Cuando es de afuera Porque les podés decir barbaridades Y no se enteran Claro Nadie se va a ofender Imaginás el día que llegué Brad Pitt dice Che te mandó una carta de documento Que la trataron mal Le mandó una carta de documento A Robert Rital Y Brad Pitt ¿Por qué? No digo que está bueno Que los de afuera podemos hablar mal Porque no nos miran Claro ¿Te imaginas? Yo hablo con ellos igual Igual Nadie tiene línea directa Sí, es cierto Tiene el Whatsapp de Brad Pitt Eso es lo importante Bueno, vamos a hacer cheesecake Cheesecake Con varios secretitos Para que te quede así de lindo Obviamente que lleva cocción Pero tiene como esa cremosidad Que te queda espectacular Bien Lo que vamos a arrancar a hacer Para llegar con el tiempo Esto está bien bajito Vamos a hacer la crema que tenemos arriba Que es como si fuese una inglesa Por eso vamos a hacerlo bien bajito Porque lleva huevos Vamos a poner en el fuego Dos huevos Disculpa, ¿estás atendido? No Sí ¿Sí? Dos chicles y lo de siempre Y un cortado Listo Muy bien Guiñan No, tenía gente en el kiosco, perdón Sí, sí, sí Está bien Hay que ser atento Tenemos dos huevos Tenemos azúcar Sí Y jugo de limón Perfecto Hasta acá podría ser como un relleno de lemon pie ¿Viste? Bien Que tiene ahí Y se va a ir por acá Al fuego A que se espese Y se cocinen obviamente los huevos A temperatura bien baja Si te da miedo Puedes hacerlo a baño María No pasa nada Pero no lo descuides Porque no queremos un omelette Sino que queremos una crema de limón Por otro lado Tenemos acá al lado Manteca Que le va a dar brillo Y le va a dar también Esa firmeza que necesitamos Para decorar el cheesecake ¿En qué tiempo más o menos Tenés la crema de limón lista? Para calcularle Y yo creo que Siete, ocho minutos Ok Ponenle Nosotros los vamos a dejar acá De última Si necesito revolver un poco Me avisás Sí, claro Sí, sí Vamos a dejarlos por acá Y por último Le vamos a agregar Como el relleno de lemon pie Como el que era de limón Le vamos a agregar manteca Para el final El brillo y esa textura Por otro lado tenemos Acá avanzadas Un poco de galletitas Esto vamos a levantar así Ahí está La última vez no nos fue bien No, pero va Va Ponemos galletitas De vainilla De limón De coco Lo que sientas Lo que tengas Si tenés chocolate Ponés chocolate No pasa nada Acá estamos usando Las clásicas Las de la banda mexicana Claro Y por acá Arriba Acá Genial Perfecto Vamos a procesar bien Tenés mezcla de galletitas Va también Me sobró Vamos a agarrar Los pedacitos que van quedando Total no las necesitamos mucho Ahí está Hay gente que hace cheesecake Con una base de pionono ¿Viste? Claro ¿Sabes lo que hago yo? A veces Cuando se me parte en la masa sablé Cuando tengo una tarta de masa Que se me parte A triturar Base de cheesecake No desperdiciamos nada Obviamente siempre está La trufita y todo eso Pero tenés algún alfajor Que te quedó medio deforme O querés Siempre cuando O cocines La triturás Y lo guardás así Y el día que quieras hacer una chisque Con un quilampay Los usás Bien Acá, ves Mezclamos bien todas las galletitas Y vamos a poner Manteca derretida Las galletitas estas Ya están cocinadas Obviamente Son del supermercado No necesita Y la cocción No necesita nada Como llovió el fin de Ay, ni me diga Parecía un video de maná De verdad ¿Viste que los videos de maná Llueve siempre? Pero Justo 24 horas Todo el sábado entero Sí, sí Con un hijo de dos ¿Sabés lo que fue eso? Me imagino ¡Mamá! El programa fue Fumos a comprar autitos O sea, era Vamos a comprar autitos Salía largo tranquilizante Tipo No, no No sabés ¿Cómo no me di cuenta? Sí, sí, sí No, me fui Con la sorbatana Qué tarde me tiraste eso Me fui a los de mis suegros Que tienen una casa Un poco más grande Y nos pudimos ir turnando ¿Viste? Que 100% Claro, y lo soltaste ahí Un poco, claro Sí, sí Lo suelto y me escondo Te armás un vallado Y escuchás ¡Mamá! Yo estoy como, viste Tratando de buscar un lugar Bueno, armamos la base Ponemos la base Ahí está Por eso que Me voy a decir ¿Soy es lunes? Vuelven al cole Y Viste, nos vamos todos Bueno, aplastamos bien Porque es lo que va a sostener Nuestro cheesecake Bueno, yo el otro día Hice una cheesecake Que la puse en mi perfil Arroba Baluramayo No tenía galletitas nada En un molde Con papel manteca Y le hice tipo vasca ¿Viste? Ah, o sea, sin la base Sin la base Solo relleno Vine Ale a casa No tengo galletas libres de gluten La hago sin base ¿Entendés? Perfecto Muy bien Eso porque, sí Porque pensamos en Ale todo el tiempo Bueno, y vamos a mezclar En un molde grande Que tenemos por ahí Vamos a poner Primero lo que vamos a hacer Es, tenemos crema de leche Sí, lo que está en el fuego ¿Sigue bien? Sí, sí Acá Gonza ya entró en acción Perfecto Seguimos así, revolviendo Es un súper héroe ¿Entró la manteca en juego? Todavía no No, cuando lo sacamos del fuego Ahí va la manteca Ahí va la manteca, bien Che, Valdus Si tengo galletitas de chocolate ¿Van también? Sí, re Sí, ponele Ponle galletitas de chocolate Crema de leche Le vamos a agregar Un poquito de jugo de limón Y un poquito de vinagre La vamos a cortar Esta crema Ah, que quede bien Bien Claro Yo te voy a pedir una cucharita acá Le vamos a agregar Como otra textura Sin ponerle ricota Vamos a tener como eso Que te da como Una crema diferente Claro Vamos a regolar así Medio queda como desgranado Claro Pero sin agregarle Nada más que la crema de leche Simplemente la mezclamos Con el jugo de limón Que ya iba a ir en el relleno Lo mezclamos antes Para que nos quede Esa crema agria Que para mí Para lo salado Esta crema queda espectacular Yo mojaría un nacho ahí ¿Viste? Me encanta Me encanta la crema agria Vamos a poner Por acá El queso crema ¿Queso crema? Cuando hablamos de queso crema Hablamos del mejor queso crema El de los amigos de Tregar Todos los productos lácteos Que usamos en qué mañana Son Tregar Queso crema Mozzarella Yogures Todo, todo, todo Es de Tregar Arroba Tregar OK Su Instagram oficial Tregar.com.ar Su web Y ahora también están Con el yogur natural Sin azúcar En el envase Lo usamos otro día Buenísimo Lo usamos De 280 centímetros Está buenísimo Gracias Tregar Gracias Tregar Yo te quiero mostrar esto Me gusta mucho Esta textura de crema Mirá Firme Me gusta mucho Este queso crema Ahí está Vamos a agregarle La crema Tenemos por acá Ahí va Vamos a agregar Obviamente azúcar Ahí está Rayadura de un limón OK Siempre rayadura Los digo siempre Pero es lo que le va a dar el sabor Rayamos la parte amarilla No la blanca Que eso le va a dar amargor Y no lo queremos en esta receta Ahí está Vamos a agregar Un poquito de esencia Que también realza el sabor No es que te lo va a opacar No es que de repente vas a sentir Un cheesecake de vainilla Sino que va a realzar El sabor del limón No invade digamos No, no invade nada Para mí siempre es humo a la vainilla Siempre Mudines Biscochos Todo Ahí está Y vamos a agregarle Dos huevos Y una yema ¿Qué hago con la otra clara? Unos merenguitos Bien OK Lo bato con azúcar Lo pongo en papel manteca Manga Y se van a secar al horno O si querés también Lo podés usar para decorar este cheesecake Porque te queda medio lemon pie Claro En vez de usar crema Te haces un merengue Merengue suizo Merengue italiano Y lo levantás Le das altura Le pones Dos copos así por arriba Y le das altura Este molde Si no me equivoco Es de 20 Si tengo de 22 24 También sirve Te va a quedar un poquito más bajo Pero queda súper bien Mismas proporciones Mismas proporciones Mismo todo Obviamente si Un poquito más bajo te va a quedar Pero no No dejes de hacerlo Y como decimos siempre Si no tengo molde desmoldable O no tengo aro Lo que hago es Ponerlo en una bandeja de vidrio En ese que las mamás aman Esas bandejas de vidrio Sí Apto horno Y lo dejás ahí Y lo servís ahí Queda buenísimo Perfecto Un huevo Uno Correcto Ahí va El cheesecake Es muy fácil Porque es simplemente Mezclar los ingredientes Sin ninguna técnica Sin nada Lo importante del cheesecake Siempre es el horno bajo Horno bien bajo Lo más bajo Que de tu horno Si tengo un horno pizzero O un horno Viste De los industriales Lo cocino por media hora Y lo dejo adentro Que se termine de cocinar Media hora más Claro Apagado Ahí va Tenemos Una yema Sí, una yema Genial Perfecto Muy bien la motricidad fina Mariana Entonces pusimos La crema El queso crema Azúcar Dos huevos Dos huevos Una yema Esencia de vainilla Y ralladura de limón Y lo que queda agregarle Es un poquito de Almidón de maíz Ajá Puede ser harina Sí, puede ser harina Obviamente Ahí está Es lo mismo Cualquiera Cualquiera que uses Ahí está Esto es todo Simplemente mezclar todo No necesito cocinar La baño María No necesito taparlo No necesito Nada más que poner El horno bien bajo Ahí va Ponemos aquí Obviamente Esto tiene papel metálico Porque es un molde de cintura Muchas gracias Ahí va Volcamos bien todo Ahí está Y se va horno Mínimo El horno ya está prendido 150 140 Si llega a tu horno Obviamente Que si es un horno eléctrico Va perfecto A temperatura 140 130 Si tu horno es a gas Lo pones a 150 Lo dejas 40 minutos Apagás el horno Y lo dejas adentro del horno Una hora más Adentro del horno Y queda perfecto Vamos a hacer esto así Y ahí se va el horno Chin, chin, chin Claro Arrancamos con la pastelería Para que tengamos tiempo ¿Qué hora es? Una hora de horno Que llega perfecto Llega re bien ¿Sabes cómo si Hoy hay postre, eh? Si el cheesecake Se va a la radio Ah, está bien Seguro ya debo tener mensaje Cuando hay cosas así Dulce, power Seguro ya tengo Ah, sí Genial Qué nervios No, no, no Bueno Esto salió ya Le pusimos la manteca No le quiero bajar el precio A tu cheesecake Que está buenísimo Pero en la radio Ah, no, sí Si viene de arriba Lleva su rayo Es lo que me hice siempre De mi papá Y yo le digo Pero no digas Le digo, no Esto por ahí está medio viejo No, para mis amigos No, papá La idea que me digas Pero das el precio, papá Claro Diciéndoles Encanta Porque son así Son re exquisitos Y necesitan algo copado Bueno Esto le pusimos la manteca Y se va al frío ¿Cómo guardo esta crema Con papel Filma contacto? Como la crema pastelera Como la crema Bellamela Salsa blanca Que no se haga Esa cascarita arriba Que no se haga La película de arriba Obviamente Esto lo puedo tener Y después puedo rellenar Alfajores Puedo hacer lo que quiera Tenemos acá Esta que salió Espectacular La muevo ¿Viste? No se mueve Y tiene una mezcla Entre cheesecake y ricotta Que se lo dio la crema agria Bien ¿Viste? Parece como una mezcla Vamos a poner un poco de Primero le voy a poner la crema Que vas a hacer el contorno Digamos Claro Vamos a hacer así A ver La contención Está muy apretado esto Pero no importa Está muy exigido Sí, sí, sí La crema de leche Que está batida Con azúcar Y un poco de esencia de vainilla Le vamos a poner así A mí me parece que en esta receta La crema suma un montón Qué buena letra Estaba mirando Dónde hace el corte Para volver a arrancarlo Eso es muy importante Viste Como en palma Con el que viene Y no te das cuenta El corte Para mí engancha uno En otro Como lo No es una pavada Como el machimbre Tiene un enganche Como el machimbre Ahí va Ahí está Mirá No le vi el abrión Sí Te puede dedicar a esto Yo soy muy exigente Ahí está Vamos a ponerle Esta crema que es La pile Cucharadas Te la comes Lo mismo Si tengo los merenguitos Que nos sobró una crema Una clara Hicimos merenguitos Después armo una copa Con esto arriba Y unas frutillas Queda espectacular Yendo Ahí está Si me sobra esto Puedo poner una bolsita De arranque Al freezer Ok No va a sobrar Y un domingo de lluvia Lo puedo bajar Y queda espectacular O un lunes Nublado Un lunes También hoy Un lunes de peli Con 11 grados de térmica Yo porque siempre Los domingos Me da como más fiaca cocinar Entonces me gusta Como improvisar Con algunas cositas Del freezer ¿Viste? Unos brownies Algo que quede así Y después le podemos agregar Estos así Timoncitos Muy bellos Para terminar De hacer esta torta Muy fácil de hacer Como todos los cheesecake Pero con todos los secretitos Que necesitamos Para tener esta textura Para tener este color También Para mí el cheesecake Tiene que Viste que ya es un color cheesecake Si, claro Cuando vas a la pinturería Porque es este amarillito bajito No tenemos que arrebatarlo En el horno Tenemos que ser pacientes Literalmente Te voy a cortar una porción Chin, chin, chin Gracias Ah, pensé que me agarra Bueno, depende de qué pinturería Si vas a la pinturería A mi barrio Y le pedís Le decís Estoy buscando un color cheesecake No, no No la agarra El guayo que está atrás Con el mate Te mira raro Bueno Se codean entre ellos Y se ríen Mirá lo que me pide Le dice Dice un segundo Y vienen tres Y hacen así Él Así, en posición de jarra Él es el que pidió Él es el que pidió Color cheesecake Bueno, pero existe Vos sí podés decir Pero Mariano no puede ir a pedir Y te miran como diciendo Ah, al final lo de la tele Sí, igual yo lo digo Pero creo que nunca fui A comprar pintura Color cheesecake Y se nota mucho En la tele vi una peli Y estaban decidiendo Yo tengo otro problema Yo soy altónico ¿En serio? Sí Entonces un día fui a la pinturería Yo tampoco me enteré una vez Que fui a la pinturería A elegir pintura Para el toalete de mi casa Y digo Estoy buscando un verde seco Y me da todo el muestral Y le digo Tipo este Y hace Pero me cumplió El cliente manda Entonces llevo mi verde seco Llego Se lo doy al pintor El pintor abre y hace ¡Epa! Y digo ¿Te gustó? ¿Qué pasó? Y empezó a pintar Y le digo Bueno ¿Y cómo lo ves? Mirá Seco lo que dice Seco no lo veo Es un verde lechuga Me dijo No, no es un verde lechuga Es un verde seco No, me dijo Verde lechuga Para mí es un verde seco Esta lechuga está seca Lechito Entra a mi hija y dice ¿Y acaba de vivir Shrek? Digo no, bueno ¿Qué cosa? Era un verde fuerte Y yo no lo vi ¿Y quedó así? Está así el baño Ah, está bien Sí, grabamos con croma Ahí Perfecto Bueno, miren esto Chingu chingui ¡Oh, por Dios! ¡Epa! El toque de la crema inglesa Me encanta ver que tenés Cuatro platos ahí Muy bueno ¿Viste? Y lo más importante Es que tiene horno No parece Pero tiene horno Nada de gelatina Nada de nada Re contra fácil de hacer Sabemos que sos militante De la no gelatina Sí Sí, re Bien Odio, detesto la gelatina Bueno, yo dije Las tortas de mousse Sí Las tortas de mousse Sí, porque lo necesitan Hay momentos que es inevitable Sí Si se puede evitar, se evita Si hago un paté Le pongo un poco de gelatina Pero si son esas cosas Abrillantadas Ahora modernas Naranja y verde Aparecente No Para nada Bien Ahí está el cheesecake de limón Espectacular Mirá como cae una cremita De limón Una becisa Una catarata de sabor Una catarata de sabor Bueno, esto va a tus redes Sí, arroba alurramayo Hacemos una linda foto Y subimos la receta Bien, perfecto Ya se vienen Las hamburguesas Que nos hace Fede Ya se viene El bife de chorizo relleno Que nos prepara Ale Temporin Y sus recetas Incluyen con unos bastoncitos De papa y queso Espectaculares También se viene La charla con Puri Porque hablábamos La época de las alergias Te empiezan a picar los ojitos Te empiezan a picar la nariz Parece que vas a estornudar Pero no Y hay alimentación Que te ayuda para eso Sí, te ayuda Y también la gente Tiene que saber Que no comer Cuando tiene alergia Ahí está ¿Cómo andás, Puri, bien? Muy bien, buen día Qué bueno Nosotros nos saludamos En el corte Pero nos vamos a saludar Así que buen día para todos Arrancando la semana Con mucha lluvia Feo No me gusta Pero no importa Llega la primavera Y empieza este problema De rinitis Sí, que es cuando te cae Agua de la nariz Sí A ver, las alergias Son hereditarias Sí, la mayoría De las alergias Son hereditarias Sí Hay un 20% De alergias Que no tienen que ver Con la herencia Pero la población mundial Está comprobadísimo Que tiene cada vez Más cantidad De temas de alergia ¿Por qué? Uno de los factores Es el cambio de alimentación Viste que hay más alimentación A lo mejor Más pre-preparada Pre-elaborada Claro Más producto Más procesado Eso también es un factor De alérgeno Entonces es muy importante Aprender a leer las etiquetas De lo que estamos comiendo ¿Sí? Y hay alimentos Que un alérgico No podría comer Por ejemplo El maní El maní Y algunos frutos secos ¿Sí? Dan mucha alergia A ver Está comprobadísimo Que una sustancia Que contiene el maní Para el alérgico Es no solamente Que te puede producir urticaria Sino que hay casos Muy graves Tipo yoga anafiláctico Donde Tienes elema de glotis No puedes respirar Y puedes llevar a la muerte Claro Esos son casos graves Pero vamos a hablar De la gente De alergias más comunes ¿Sí? Como decíamos La rinitis El polen Ahora que empieza la primavera Todo el mundo empieza a rascarse Bueno También el alérgico Tiene esta condición De cuando cambia el clima Te agarra algún tipo de alergia No podés afar de eso O refrío O picazón También está comprobado Que cuando tenés mascotas En tu casa El pelo de la mascota Puede producirte algún tipo de alergia Entonces mantenerlo ¿Por qué? Porque actúa como un ácaro ¿Viste los ácaros en las alfombras? Bueno Por eso A ver Hay que ventilar Limpiar bien las alfombras ¿No? Sacudir bien los muebles Limpiar bien los muebles Porque ahí Es donde todas estas sustancias También se implantan Y te lo pueden Claro Producir Entonces Si vamos a los alimentos El maní El pescado Y los mariscos Más los mariscos Que el pescado ¿Sí? Puede producir alergia Estamos hablando de gente Que ya sabe que tiene alergia Entonces Mi recomendación Y por ser alérgica También lo digo Es tener siempre La medicación de base Que te da el médico Y en casos más extremos Tener tu corticoide O tu medicación de rescate Es muy importante Bien No hay que subestimarla ¿Viste? Porque tenés una arnita Y decís Bueno Pero siempre tener la medicación Siempre a mano A mano Por otro lado La soja también Puede producir alergia ¿Sí? Consumir alimentación A base de soja Puede ser La milanesa de soja Que uno dice Ay, ¿qué me va a hacer? Bueno También la soja puede traer alergia El kiwi Que antes no se comía tanto kiwi Es verdad Y yo se lo doy a la gente Para mejorar el intestino Que todos los días se levanten Y coman un kiwi Y aparte es un muy buen concentrado De vitamina C Bueno Es muy Claro Es más A ver, tiene más vitamina C Que una naranja Pero en realidad Los pacientes O las personas alergias Puede producir más alergia Así que atención ¿Viste que es como asperito? Te da como un picor en la boca A veces Bueno Los alérgicos no lo comemos Por ese tema Porque te puede producir Porque te puede producir Alguna reacción Mínima Pero es una reacción ¿Sí? Bueno Y lo que sí A ver La naranja obviamente Gran cantidad de vitamina C Cuidar el sistema inmune La inflamación del organismo Cuando uno está muy inflamado Internamente O sea que el organismo Está con inflamación Estás más propenso A tener alergias A veces las alergias Se presentan Puede ser digestivas Que uno come algo Y decís Me cayó mal O me empieza a picar Yo lo cuento Como experiencia propia Porque la verdad Que los alérgicos Somos como Siempre estamos con cuidado Y con miedo De comer qué A ver si no me produce La alergia Pero hay que aprender A manejarlo ¿Sí? Claro Porque cuando es digestivo Vos te das cuenta ¿Por qué? Porque hay gente Que tiene o vómitos O diarreas también Y no confundir Con intolerancias Claro Intolerancia al gluten Intolerancia a la lactosa Sin tenersele aquí Entonces Todo esto es como Medio confuso Por eso hay que llevarse Con un buen profesional Para que te detecte Y después seguramente Te va a dar vacunitas Y estas cosas ¿No? Pero bueno También las frutas En general Se pueden consumir La manzana Que tiene una sustancia Que es un antioxidante Que es un antioxidante Que es muy bueno también Para prevenir Los estados de alergia Después tenemos también Que consumir más Por ejemplo Si vos tenés en tu casa Cúrcuma Consumila Siempre hablo de la cúrcuma Es un antiinflamatorio Muy bueno para el organismo Te recuerdo Cuanto menos inflamación Menos enfermedad Cuanto menos inflamación Menos alergia vamos a tener Bien ¿Sí? Entonces el organismo Tiene que estar limpio El otro día hablábamos del hígado Sí O sea tenemos que limpiar hígado Tenemos que limpiar riñón Tenemos que tomar mucha agua Los alérgicos Tenemos que manejarnos Muy bien con la alimentación Para no tener ningún proceso alérgico grave Es muy importante La cebolla Es buenísima Para los alérgicos ¿Sí? También tiene un antioxidante muy bueno Entonces lo convierte en un muy buen alimento Ya sea cruda, cocida No va a perder la propiedad La mezclás con todo Ya sabemos donde se coloca la cebolla En todas las preparaciones ¿Sí? Y actúa como un antiinflamatorio El limón Muy rico en vitamina C Y la gente que no toma agua Puede tomar agua con limón exprimido ¿Sí? Es una manera igual de incorporar la vitamina C De ese limón Y es un gran antihistamínico Así que no lo dejen de lado Todos los días Un vaso de agua con limón El otro día medíamos la cantidad de agua Que hay que tomar Son A ver Si vos tenés 50 kilos Dividís por 7 Y te va a dar la cantidad de vasos Ajá Entonces el peso Dividido 7 La cantidad de vasos de agua Que hay que tomar por día Esa es la cantidad Para poder limpiar tu organismo De adentro hacia afuera Las semillas de lino ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Las semillas de lino Actúan como Para evitar la constipación ¿Sí? Como un laxante natural Siempre machacadas Siempre machacadas Entonces Si yo limpio mi intestino Mariano Voy a tener menos propensión A las alergias ¿Por qué? Porque ese intestino limpio Que es nuestro segundo cerebro Y nuestro estado de inmunidad ¿Sí? Va a hacer que yo no tenga Esta sustancia Que me entra en mi organismo Y tanto rechazo Cuando yo soy alérgico Es porque Alguna sustancia del exterior No solamente A través del alimento Sino a través de la piel De la inhalación De cualquier estado Que yo tenga Mi organismo Mi organismo la va a rechazar Entonces Mi cuerpo Que nosotros tenemos soldaditos Que son los glóbulos blancos ¿Qué hace? Nos defiende del medio externo Cuando yo soy alérgica Esos soldaditos Se ponen en contra Y me atacan también Claro Entonces Si me atacan mis soldaditos Obviamente voy a tener Un estado alérgico Importante Porque no tengo Mis defensas Para que esa sustancia Salga de mi cuerpo Más o menos Para que la gente Entienda Cómo funciona La cuestión Claro Entonces Atención con eso Cuanto más sustancias Saludables tengo En mi organismo Menos propensión A la alergia Por lo menos La voy a calmar ¿Sí? Y un alimento No es un alimento Es una bebida Muy buena Es el té verde El té verde No solo que baja el colesterol Que nos hace O sea Que nos actúa como diurético Sino también Está muy indicado En la deproducción De la respuesta inmunológica Entonces Si vos tomás té verde Todos los días Reemplazá el café Sacá el café Y empezá a tomar Más tazas de té verde Y a ese té verde Si querés Le podés poner limón Es un bloqueador De los receptores Que son Los que son Responsables De la alergia Mucho tiene que ver La histamina Que eso también Vamos a hablar un día Porque hay gente Que es intolerante O tiene alergia Y dice Pero yo no como nada Bueno La histamina Juega un papel Importantísimo En los pacientes alérgicos Y en las intolerancias Así que un día Vamos a hablar Que no solamente Es intolerante a la lactosa Sino también hay que ver Los que sostienen histamina El alérgico Puede tener problema ahí Entonces hay que ver El circuito ¿No? Por eso uno toma Antihistamínicos Exacto Porque hay una producción Exagerada De histamina En el cuerpo Y eso es lo que te produce La alergia Entonces Atención Que todo lo que es lácteos Muchas veces Y los quesos Tienen gran concentración De histamina Y te pueden producir Y te pueden producir Y te pueden producir más alergia Es importante saberlo Perfecto Bueno y como decís siempre Y como digo siempre El alimento bien utilizado Previene y cura enfermedades Pero mal utilizado Que hace Enferma Me río No falta nada No tengo más tiempo No tengo más tiempo No tengo más tiempo De hacer nada Te falta un día de 70 horas Gracias Muchas gracias Bueno Te recordamos Che que ya se viene La hamburguesa Espectacular Tips de hamburguesa casera Que nos prepara Fede Para que entiendas Cómo hacerle Y que te quede Como las hamburguesas A las hamburgueserías Y además Tenemos bife De chorizo relleno Con bastoncitos De papa y queso Que nos prepara Ale Temporini Todo eso Las recetas Que nos quedan En qué mañana Pero tenemos Agus Tenemos más información Vamos María vamos a hablar De jubilaciones ¿Qué pasó finalmente Con el aumento jubilatorio? Fue publicado El veto presidencial Lo decidió Obviamente El presidente De la República Argentina Betó el aumento A los jubilados Ayer dio una entrevista Miley Y habló Sobre la situación De los jubilados Mirá lo que dijo Las jubilaciones Durante el gobierno De Alberto Fernández Cayeron en el pico Llegaron a caer 40% ¿Y ahora? Con una bomba 5% arriba ¿Y respecto a qué? Digamos al momento En que nosotros Asumimos 5% en términos reales Quiere decir Que le ganamos la inflación ¿Usted dice Que los jubilados Recuperaron poder adquisitivo? En dólares Fenomenalmente En dólares O sea Voló El poder adquisitivo De los jubilados Voló El poder adquisitivo De los jubilados Bueno Esto es lo que dice El presidente de la nación Vos sos jubilado Sabes cómo estás viviendo En este momento ¿Cuánto van a cobrar Entonces los jubilados En el mes de septiembre? También está confirmado El bono De 70.000 pesos Es el 4% Más el bono Mirá Acá lo tenemos Esto es a lo que se van Las jubilaciones A ver mínimos Más bonos 304.000 Si se hubiera Aprobado la ley Hubieran cobrado Este mes 317.000 pesos Y sería Con el bono Adentro Ya para siempre De la jubilación Es lo que fue vetado La PUAM Se va A 257.000 Y la pensión No contributiva A 233.000 pesos Empieza a pagar A partir de la semana Que viene Jubilaciones Pensiones Siempre La mínima Comienza en ese momento Te lo dejo publicado En redes En arroba Agustina Díaz TV Mariano Muy bien Agus Muchas gracias Más información Entonces siempre Aquí en Que Mañana Y también viajes Viajes y historias Ya me vas a contar Pero arranquemos Con los viajes Arrancamos hablando De Pablo Escobar Gaviria Este hombre Que uno lee un poco La data Y no terminás De entender Y de creer Todo lo que sucedió Este hombre Que alcanzó A tener 30.000 millones De dólares Con ganancias diarias De 30 millones Por día Escuchen el número Que manejaba Tremendo Pablo Escobar Bueno Y obviamente Que con toda la plata Que tenía Hacía lo que quería Ha regalado Creo que 800 casas A las personas Ahí en Medellín En un momento Quiso pagar la deuda externa En Colombia Quiso pagar la deuda externa Hay varias historias Un cuento Es que la hija Tenía hipotermia Y empezó a quemar Millones de dólares Para que el fuego Calentase a la hijita Bueno Lo cierto Es que tenía Entre 28 y 35 mansiones Claro Una vez que Se nos va Escobar Que muere En el 93 Hoy tendría 74 años Fallece a los 44 años Con tres tiros Obviamente cuando lo van A atrapar A capturar Le pegan tres tiros Sobre un tejado Y ahí fallece Bueno ¿Qué pasa? No solo estaban Las mansiones de Medellín Sino que tenía Una mansión en particular Que era de muy difícil acceso Porque todo era pensado Para que no lo Claro Para que te cueste llegar Claro Exactamente Bueno Tenía una mansión ¿En dónde? En Tulum ¿Eh? En Tulum Entonces Este era el lugar En México Al sur de Cancún Al sur de Cancún Zona recontra turística Por si se tenía Que escapar Y demás Bueno Fallece este señor Y ¿Qué pasa? Queda la casa Dos décadas Abandonada Vamos a ver la casa Que se convierte En un hotel Cinco estrellas Un coleccionista de arte Dijo Esta casa No puede ser Que esté abandonada Que nadie la quiera Que una corporación No la quiera comprar Bueno Tiene muchos detalles De arte Justamente porque El propietario Es un coleccionista Se llama Leo Malca Y el lugar Se llama Casa Malca Esta era la casa De Escobar Que arranca La compra La hace en el 2014 Con ocho habitaciones Que es lo que tenía La casa original Claro Del 2014 Ahora Hoy tiene 71 suites Y es un hotel Cinco estrellas Que tiene La magia Entre comillas De sentir la adrenalina De alguna manera Porque ahí pasó Sus días Escobar Sus últimos días En realidad Porque la construyó Cuando él ya Un par de años Antes de que Lo mate Así que bueno Esta construcción Original de 1980 Fue creada Por Escobar Pero ahora Está remodelada Y es un hotel Que increíblemente Mariano No tenés lugar Para hospedarte No O sea Tenés que tener Con mucha anticipación Sí A ver La verdad que también Más allá de que era La casa Escobar Es un paraíso Frente al mar Claro Vos imaginate De las mejores ubicaciones Porque él podía comprar Lo que quería Con lo cual La ubicación Está muy bien hecha En ese momento Era difícil de acceder Ahora que todo Ya es mucho más turístico Y hay un poco más de calma En todo eso No es tan difícil De acceder Y demás La habitación A ver Cuesta ¿Cuánto cuesta? Una habitación En la mansión Escobar Que ahora se llama Casa Malca Vamos a ver Una fuente de público Mil dólares La noche Mil dólares Mil doscientos Setecientos Setecientos Bueno son setenta y un suites Cuesta setecientos dólares La noche La pegué Escuchame Con desayuno incluido Y mi amor Si no hay comida No voy Desayuno incluido La comida Y me guardo en el bolsito Así que bueno Fijate Está muy bien decorado Muy bien decorado Y dicen Que hay muchas leyendas urbanas Parece que vos llegás Que un poco de la magia Llegás y el conserje del hotel El que te acompaña Te va contando historias Leyendas urbanas de Escobar Para que te incorpores un poco a ese mundo Porque vos imaginate Estás ahí Y querés saber un poco la historia De qué pasó Más la que te ven inventar Para que te le ponen ivo al cuento Era mafia ese hombre Sí Daniel El narcotraficante más grande de la historia Por eso mi amor Yo no sé si Terrorista Narcotraficante Delincuente Todo junto Pero bueno La idea es que la gente vaya Vaya de lidiar con la naturaleza Obviamente por lugares Un paraíso literalmente Es transportarte un poquito Al mundo de Escobar Con los distintos cuentos Que realizó Que son uno más terrible Que el otro Casa Malka Casa Malka se llama Así que bueno Hay varias obras de arte Están acá la familia Le mandamos un beso Para no parecer desaparecido Claro mi amor Está la familia Acá descendiente Está la mujer Que dicen que recibió Su marido no hizo cosas buenas Sí La mujer y el hijo Creo entiendo Que también está acá En Argentina Así que bueno Esta es la casa entonces De el señor Escobar A la esposa Si está mirando Le contamos que su ex casa sería Le mandamos un beso Le mandamos un beso Sí Millonaria debe estar Sí le ha dejado un numerito Por lo que pude leer Ahí en los diarios Pero bueno Lo cierto que Casa Malka Ya funciona a todo trapo Arrancó con ocho habitaciones Y ahora tiene 71 Y parece Marian Que la van a expandir Un poquito más Porque hay tela para cortar Así que 702 dólares la noche Para ir a pasar una nochecita En la casa del señor Escobar En Tulum y no en Medellín En Tulum Bueno Espectacular eh Me encantó Ya arranca habilitada La mesa dulce veo Ah sí Está bien Acá pasan cosas Está muy bien Está habilitada la mesa dulce A partir de ahora En este momento Si se quieren ir acercando En nuestro servicio de catering ¿Qué estás haciendo? Hola hola Muy buenos días Bienvenido Perdón Me estoy muy emocionada Porque le estoy diciendo No me la esperaba Estaba en cualquiera Esto para que me preguntan Che ¿Qué pasa atrás de cámara Con lo que cocinan? Ahí tenés Mirada dos tías Mirada Pati y Selma Las dos Dándole la separada Me puso muy contenta Voy a ir a un cafecito Sí Ahí te mandamos un cortadito Gracias Gracias Acá estamos Acá estamos Con más artenazos Para el día de hoy Chicos Hablame de nombre del taparrabos Sí Qué poco que se habla De Ojalá Lapor Es el número 32.423 Es el artenazo Que corresponde a Osvaldo Lapor Mi amor Porque vuelve al cine Él tiene poca experiencia Es un hombre más de televisión Él ha hecho En los últimos años La verdad No le teme a nada Del 2023 Y bandido del 2021 Pero ahora Llega al cine Llegó este jueves Mi amor Bandido Y Jonathan Mi amor Tu película Con hombre muerto Chicos Se lo Caratula Como Un western Argentino Y a él Una especie De Charles Bronson De él hace una vez En América Así te lo digo Algo así Así Bueno te cuento un poco De la historia De que va hombre muerto A ver Después de un pueblo En un lugar de La Rioja Vamos a poner que fue donde se filmó Y ahora te voy a decir Los lugares De Menem Bueno Bueno Tras el cierre De una mina Que deja Sin trabajo A toda una población Bueno hay mucha gente caliente Y llega un forastero Y este forastero Contrata a un hombre Con una Con un pedido Matar al dueño De la mina Prometiéndoles Que va a venir Un futuro Prometedor Al pueblo Me parece haber escuchado Ese speech Bueno mi amor Esto es el resumen Que te estoy diciendo De esta película De hombre muerto Es así Como Osvaldo Laporte Llega Él había tenido un circo Y viajaba en tren Es un hombre De pelo largo Barbudo Y que va a estar Con esta película Que viene Que la rompe Dirigida por Andrés Tambornino Y Alejandro Cruz Me da medio como el amor En custodio Cuando él tenía el pelo largo ¿Te acordás? Ahí lo tenemos Acá lo tenemos Osvaldo Laporte Se parece un actor Pará Un galán ¿Sabes cuál es? Se parece a Steve Carell En la del Arca de Noé Claro Dice Diego Velázquez Trabaja con Diego Velázquez Trabaja Exactamente Mirá bueno A ver por qué Tiene un circo Era él Bueno mi amor Es un western esto Un western Un western Nacional Y a él lo comparan Con Charles Bronson Mirá Bueno ¿Cuándo llegó Toda esta propuesta? Llegó en plena pandemia Esta propuesta Lo llama Tambornino Y le dice Te viene el Instagram Con el pelo largo y barbudo Claro ¿Te acordás que en pandemia Estábamos en jogging Todo el día? No yo Pero mucha gente Estaba en jogging Todo el día Estaba todo relajado Estaba todo Veníamos a trabajar nosotros Bueno Y dice ¿Te lo podés dejar Para esta película? Dice No Este pelo Este look Me la hice Para una que iba a filmar En el sur ¿Me entiendes? El señor de las ballenas Ah, más al sur Claro, exactamente Bueno, finalmente acordaron Le gustó a la por Volvió al cine La hizo Y al final La de las ballenas El señor de las ballenas La hizo con el pelo rapado Mirá Así que chicos Vayan al cine A apoyar el cine argentino Las dos primeras semanas Son muy importantes Claro Para que siga en cartelera Esto define todo Chicos Este Es muy interesante Esta película Porque te muestra Lugares como La Rioja Como Pampa de las Salinas Amaná Una pintoresca comarca Que limita con el parque nacional Talampaya Declarado patrimonio mundial de UNESCO Los colorados Un pueblo rural Con reserva natural De los colorados Chicos Vayan a ver Porque esta película Vale la pena Y vale la pena Estar vivo con Osvaldo Lapor Así que vayan a ver Hombre muerto Que es un western Nuestro western Nuestro western Exactamente Se hace en el oeste Más adelante Se escondió ¿Por qué se escondió? Así llegó una fiesta ¿Cómo? Hizo como Federico Y sacó el anillo Pero se lo saca para cocinar Federico Pará Pero llegó una fiesta Y se escondió Llegó una fiesta Había muchas chicas Sacó el anillo Polémico ¿Por qué? ¿Por qué? Después te la cuento Quedaste calentito Quiero más información Quiero más información Bueno De la denuncia Secretos de hamburguesas Todo incorporado en pandemia Exactamente Fueron varios tips Que me fueron tirando Incorporando Y algunos que fui descubriendo solo Más que una receta Es justamente eso Varios tips Para que logres hamburguesas Al estilo hamburguesería Esas que pagás una fortuna Pero en tu casa Sí, correcto Bien Así que Como siempre digo Primero siempre empezamos Por los toppings Viste que el otro día Con los chivitos Hicimos lo mismo Último vamos a cocinar Primero vamos a arrancar Con todo lo que es toppings Vamos a hacer primero que todo El famoso condimento De la hamburguesa Más clásica del mundo La del payaso Exactamente Viste la doble Sí, correcto Vamos a hacer algo parecido Porque la receta La tiene escondida Como la de Coca-Cola Sí, tal cual Perdón que dije marca Pero vamos a hacer algo Que se aproxima mucho Exactamente ¿Qué lleva? Mirá Vamos a arrancar Ingrediente por ingrediente Para que no se maren Lleva dos cucharadas de mayonesa Sí Vamos a poner Una cucharada Para no mezclar las Que queden mezcladas las salsas Una cucharada Del mismo tamaño de ketchup Sí Y ahora vamos a poner Media cucharada de mostaza Hasta ahí Bastante simple Bastante clásica Nada raro, ¿no? Ahora Acá está el kit de la cuestión Lleva Pimentón ahumado Una cucharadita de té Más o menos Sí Ajo en polvo La misma cantidad Sí Ahí Cebolla En escamas o en polvo Vienen las dos versiones También Una cucharadita de té Y después Lo otro que lleva Fundamental Mirá ¿Qué tengo acá? Unos pepinos en vinagre Voy a sacar un par Que podés usar Estos pepinos Podés usar los que son tipo ¿Viste los chiquititos? Los pepinillos Los pepinillos, sí Los pepinillos también se pueden utilizar Y si no hay un condimento Que se llama Relish Que ya viene preparado Que están bien Son los mismos pepinitos Ya picaditos Lo que vamos a hacer es Picarlo lo más chiquito que puedan Ahí Chiquitito Más o menos También Una cucharada sopera De pepinitos Bien Ahí lo tenemos Bien, bien picadito Y vamos adentro También de esta salsa Y por último Un poquito Del vinagre De los mismos pepinos Ahí va Una cucharada Sí, vamos a ponerle una Porque Y vemos que pasa Se me va a quedar muy líquido Vamos a revolver esto Y vas a ver Cómo va a tomar el color Parecido a ese De la hamburguesa Que te pedí siempre Con papas fritas En el combo Sí Ves que toma ahí Como un color medio Salsagolfesco Correcto Y después Les voy a tirar un truco Que hoy no tengo acá Pero que descubrí hace poquito Muy poquito También buscando el mismo sabor Tratando de imitarlo Si le agregas O unas semillitas O un poquito En el lo fresco Al final Al final de todo Queda espectacular Pero ahí bien Ahí tenemos la textura Tenemos la consistencia Tenemos el color Después lo probarás Y me dirás Si es realmente parecido Correcto Pero bueno Ahí ya tenemos Una de los dos tips Hamburgueseros Es esta salsa No quiero decir el nombre Estilo Estilo la doble Del payaso Estilo la del payaso Vos sabés que la salsa golf Es un invento argentino Sí, sabía Del premio no De Federico Leluar Claro Lo escuché hace poco Es verdad Pero bueno En el golf De Mar del Plata Justamente Para comer con camarones Y langostinos Dijo Chete Tiene que tener una salsa especial Exacto Mezclada 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 Cuando enganchó la salsa Dejó la receta Y era la salsa Del golf Me encanta Pasó a hacer salsa golf Sí Y un montón de especias Ok Perfecto Bueno Otro de los toppings Que vamos a usar hoy Es la panceta ahumada Acá no hay mucho misterio Lo que vamos a hacer Es ir calentando un poquito La plancha Correcto Acá si te voy a tirar un topping Si a vos te gusta Que quede la pancetita Mirá Donde tenemos Acá Bien crocante Tenés dos formas de hacerlo Una en horno Con una placa Con un poquito de papel manteca A horno bajo Y si no Plancha También llevándola a fuego bajo No llevándola a fuego muy fuerte Porque si no Se te va a quemar La grasa Y te va a quedar Se revira aparte Sí Y te va a quedar blandita la panceta Claro Pero fíjate que no hizo ruido Porque todavía no está caliente Pero porque la quiero llevar despacito Bien Y mientras Que se vaya haciendo esta panceta Yo lo que voy a ir haciendo Es contándoles un poquito Sobre la carne Y los diferentes tipos de hamburguesas Que vamos a hacer Ahí vamos a poner cuatro pancetitas Ahí que se vayan Desgrasando Y haciendo despacito Vamos con un tema fundamental Porque esta es una discusión eterna Que es el tema carnes Carnes Hay millones de combinaciones Y blends Que he estudiado He hecho Pruebas de todo tipo Hoy vamos a usar El más clásico Que es Ross Beef No hay ninguna mezcla de carne Simplemente Ross Beef Lo que diferencia Estos dos bowls Es que una está molida Dos veces Y una Una sola vez Si vos querés una hamburguesa Que cuando muerdas Se desgrane Se desarme Pero que te quede jugosa Lo vas a moler O le vas a pedir al camisero Que una sola vez Una pasada por la máquina Nada más En cambio La doble Lo que voy a hacer Es para hacer El famoso La famosa hamburguesa Que está ahora de moda Que es la Smash Que la aplastan Que la aplastan en la misma plancha Para generar esa costrita Esa reacción De manera espectacular Así que Esa la vamos a usar ¿Cómo vamos a hacer? Voy a agarrar Te pido un platito Para no mezclar la tabla Vamos a por favor Vas a hacer Bollitos más pequeños De aproximadamente Entre 80 y 100 gramos Me gusta a mí ¿Lo podrías hacer más grande? Sí Va a depender de Qué tan Tan gruesita Después quieras la hamburguesa ¿No? Por ahí Este bollito Que tiene unos 80 gramos 85 gramos Vamos a hacer doble ¿No? Sí, claro Sí, sí Así que vamos a dejar hecho Siempre Los bollitos Ahí Más o menos El mismo tamaño Más o menos un puño Ahí Si tenés balanza La querés pesar Sos muy perfeccionista Lo podés hacer No hay problema Estas van a ser Las que vamos a hacer Smash Y por otro lado Vamos a hacer La verdad Lo que es bueno Que tiene la hamburguesa Viste Que podés improvisar Con los toppings Sí, mezclás Yo venía pensando Que iba a ser con cheddar Y panceta clásica Media americana Y ahora veo La lechuga El tomate La cebolla Y por qué no hacer La clásica Completa argentina Me gusta Con mayonesa Bien, bien, bien Argenta La vamos a hacer Esta sí Con el roast beef Que tiene una sola pasada Y la vamos a hacer Más grande Vamos a hacer la doble También Pero mirá Vamos a hacer Unas bolas De por lo menos 120, 130 gramos Más o menos ¿Por qué? Porque estas no las vamos A esmayear Las vamos a hacer Directamente como medallón Bien Otra cosa Que me han dicho Muchas veces Que me preguntan En realidad En redes y demás Es qué condimentos ponerle Sí, yo veo que nada Meclate con nada Ni cebolla picada Ni nada Mi vieja en casa Le ponía pan rallado Huevo, orégano Ajo en polvo La verdad Si vos querés Una buena hamburguesa Querés sentir bien El sabor No hace falta Que le agregues Más que sal y pimienta En plancha Bien Vamos a dar vuelta La panceta Ahí que ya mirá Fijate como ya Se empezó a desgrasar Pero no se doró No se quemó No queremos que se queme Ahí ya la tenemos Doradita Y lo que podés hacer acá En esta plancha Que es de dos hornallas La mandamos al medio Se va a seguir cocinando Y dejamos ahora sí Que caliente bien la plancha Porque cuando entra La hamburguesa Necesita un golpe Y un contraste de calor Importante Yo tengo Mirá acá Vamos a correr el plato Un segundo Y tengo acá Este adminículo Es muy bueno Que también Compré en panceta Es una prensa Simplemente para darle Forma a la hamburguesa Con el separador clásico De milanesa Vamos a agarrar Las que hicimos Que vamos a hacer Tipo completa La mandás ahí Puc Presionás así Y te queda Mirá El medallón perfecto Pero mirá vos En casa para los chicos Cuando tengo carne picada Es una tras de otra Al freezer Y ya tengo las hamburguesas Listas No compras las congeladas Y ahí ya tenemos Mirá Una y dos Y ya no nos queda Mucho más que Ir a la plancha ¿No es cierto? Ahí tenemos Ahí Vamos a arrancar Por estas Que son las más gruesitas Que van a tardar Me mata que no le pusiste Nada a la carne picada Nada Pero nada No le pongas nada Haceme caso Vas a ver que No hace falta Volviendo a los básicos Vamos a la plancha Una por ahí Ahí sí tiene que hacer ruido Yo me hago el loco Y hago una Que le mezclo chorizo crudo ¿Viste? A ver Sobre gustos No hay nada escrito Pero para mí Para sentir bien El sabor de una rica Hamburguesa clásica No hace falta Agregarle ningún tipo De condimento Porque la misma carne Que tenemos en Argentina Ya es buena Después volvemos a lo mismo Si te gusta Con cheddar Con muzarella Con lechuga Con tomate Con cebolla Lo que vos quieras Ahí sos libre De jugar Con lo que quieras Con los ingredientes Voy a sacar la panceta Para que no se nos pase Y además Mirá Esta panceta La dejás ahí un ratito Y enseguida Ya se va a poner Como aquella Que tenemos en el bowl Bien crocante Que es lo que más rico De la hamburguesa Cuando la mordés Y tenés esa Esa diferencia Entre crocante Y suave Más los sabores Más las salsas Más el jugo propio De la carne Vamos con la La esmagiada Acá vamos Con una que está de moda Que es la fried onion En varios lugares La habrán visto Lleva una cantidad De cebolla Que allá tenemos Si me lo alcanzás Abundante Te diría que Es casi una cebolla Chica por Bollito Y como se hace La apoyás ahí Le pones un poquito De sal a la carne Si Un poquito de pimienta Y ahora la vas A cubrir Esta cebolla Está cortada Con mandolina Cálculo ¿No es cierto Gonzá? Si no tenés mandolina Afilá bien el cuchillo La cortás Que te quede así Transparente Y le vas a poner Una cantidad Abundante De cebolla La coronás Ahí con cebolla Mirá lo que vamos a hacer ahora Un nidito Mirá acá por si se mueve Vas a presionar ahí Con fuerza Sacate los nervios Sacate las ganas Y llegás a los costados Y la presionás Un poquito más ¿Y no se desarma, Fede? Después para darlo vuelta Yo tengo un dicho Si se desarma El queso Todo lo une Muy bien Así que No te preocupes Que van a ir con queso Ok Igual si perdés Un poquito En el costado No pasa nada ¿Qué es lo que estamos Buscando ahí? El famoso Crass Que le llaman En las hamburgueserías Que es esta costrita Que vas viendo Que se va formando acá Que es esa caramelización De los propios azúcoras De la carne Que es tan rico Y aparte Hace que aguante Muchísimo más La temperatura De nuestra hamburguesa Así que acá Vamos a ir Toquetiéndole un poquito A ver si ya se despegó Mirá Vamos a ayudarnos Un poquito ahí Con el borde Mirá, ¿ves? Toda esa costrita De ahí Eso es todo sabor Todo sabor Todo sabor Y mientras tanto Ahora sí Mientras Le ponemos el queso ¿Qué nos falta? El pancito Un buen pan Siempre tostadito Acá en la plancha Con los mismos sabores De las hamburguesas Le voy a poner queso Antes de darle vuelta Vamos a ver Cómo vienen estas Falta un poquito todavía ¿No? Sí, sí Le falta un cachito Vamos a aprovechar Y vamos a ir abriendo el pan Correcto Cambiamos tabla Dale Ahí vienen Mirá Estos pancitos Los traje de casa Aprovecho para Para Chivo Estoy dando un curso De hamburguesas Ahora el 14 de septiembre Se meten en mis redes Les paso toda la data Van a aprender a hacer panes Hamburguesas Los blends Bien Lo que quieran Arroba Fede Rollo Guión Bajo Cocina Bien, perfecto Mirá Ahí está en el Mirá Me trago una cuchara ¿Cómo tostás el pan? Manteca Manteca Simplemente manteca Y lo que queremos es Un doradito No queremos que se tueste Como una tostada Para el desayuno Si no Un doradito Vamos a ir mandándolos Acá en el centro Que no hay tanta temperatura Vamos con el otro pan Ya que vamos a hacer Dos hamburguesas Y esto Lo podés hacer antes También si querés Y tenerlos Uy mirá Se me coló ahí Un poco de manteca Lo podés hacer antes Y tenerlos En una bolsita Ajá Cuando vos los sacás De la misma plancha Los mandás a una bolsita De nylon Una bolsita de esas De arranque Tipo verdulero Si Y eso va a hacer Que con el mismo calor Que tiene La manteca Y la grasita Que está en la plancha Y demás No se sequen No se van a secar Y te diría que hasta Se ponen más ricos todavía Mirá Tienen un plus A ver como vienen estas Que ya deben estar Para dar vueltas Fijate que estoy usando La misma plancha Para absolutamente todo Ahí Ya ese ruidito Quiere decir que se está haciendo La costrita Que nosotros buscamos Y ahora Ahí va Toda esa cebollita Que le pusimos antes Se va a empezar a dorar Y a quemar Y te va a quedar En parte quemadita En parte blanquita Vas a lograr un montón De sabores extra Con esa cebolla Y la vamos a coronar En este momento Queso cheddar Querés usar Como te dije Muzarela Emental Usan mucho En Estados Unidos Mirá Te quedó hasta la cebollita Ahí En el pancito Ahí va Ahí va ¿Ves? Lo unimos Tengo una bolsita Arranca Mirá ¿Vos haces esto? Sí Y ya con esto Vas a lograr Algo que nunca En tu vida Lo hiciste Y lo viste Esa rehidratación Que se genera Ese vapor El mismo vapor Lo mantiene ¿Viste como el vapor Que usamos el otro día Para quemar Y limpiar el morrón? El morrón Claro Es lo mismo Pero con el pan Imagínate que el pan Este es un pan Que hice a base de aceite Y Y tiene aceite de oliva Entonces esto Le va a dar un sabor Y un color Espectacular Entonces Tenemos las hamburguesas Encaminadas Las smash Las clásicas Tenemos el pan ahí Tenemos la salsa Lo más parecido posible A la famosa A la famosa No queremos decir el nombre Vamos a ponerle A la que es tipo americana La vamos a hacer bien chancha Con cuatro pancetitas Sí, porque después Vamos a subir una Encima de la otra ¿Cuántos de los acá presentes Al igual que yo Dijeron Che, hoy arranco Hoy me pongo las pilas ¿Cuántos? Nada Pero hay que arrancar El lunes bien arriba Chicos Dije septiembre Ya estamos Vamos a ir poniendo ahí El pancito Este lo vamos a dejar Un cachito más Porque este Lo vamos a armar Como dijimos Clásico La clásica completa Que vas al bar Y le pedís al mozo Mozo ¿Me hacés una completa? Mayonesa Un poquito de ketchup ¿Y qué te gusta? ¿Lechuga? Todo Dale O sea completa Es completa Todo lo que haya Sobre la mesa ¿No es cierto? Sí, sí Vamos a meterle Tres tomatitos Eso si ya querés Apagame el fuego Que se van a terminar Ahí de La cebolla La dejé por allá ¿No? Acá está Lechuga Tomate Cebollita Vamos a ponerle Unas pancetitas Ya que Pones Ahí Ahí Y unos pepinitos Y dale Y dale Pará adentro Los ponemos ahí Medio en los bordes Para que caigan ahí Un poquito de acidez Para equiparar Se me está haciendo agua la boca Yo estoy babeando Como el perro de Pablo Y ahora sí Vamos a correr este pancito Y voy a ir con el plato Directamente a buscarlas Para no hacer enchastre Ahí va Mirá Ahí Ahí Ah Las vas a Hacer doble No quiero hacer lío Ahí va Pará Y nos falta agua ¿Qué nos falta? Comerla Ah no Unas buenas papitas Ah Sale con papas ¿Cómo no le vamos a poner Unas buenas papitas? Mirá Dale Ahí va Ahí va Vamos Unas papitas así con la mano Uy Que se cae Para mí hay que pincharlo con alu En todo caso Si te estás cuidando Come esto Después salís a caminar Sí capaz que le metés Poner No sé Tanto fagasta Caminando Sí 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 Vamos con la otra Vamos con la salsita Que hicimos antes De los dos lados ¿No? Que se sienta Ahí Y ahora sí A ver cuál es la mejor base Creo que la de la panceta Ahí Pero se me escapa esta pancetita No te preocupes Ahí va Tan bueno Ahí va Mirá Colesterol entró al grupo Qué cosa rica Que no falla Ah Que como el palito Sí Que no se nos desarme Perfecto Y la terminamos Con unas papitas Cómo elegir una ¿No? Ya Y acá tenés dos variantes De burgers Te tiré un montón de tips De cómo tratar el pan De qué carne usar De qué te conviene Condimentos Los toppings Los panes Mirá Un lunes tranqui La esmachada Con cebollita Bien crocante Y media quemadita Que le da un sabor Espectacular Y la clásica Con le da salsita Espectacular Te digo Me da Y no le pusimos huevos Estuviste bien No, no Es lunes Yo lo dejaría así Para la foto Ni la cortaría nada No, para mí Entramos al final del programa Espectacular Espectacular Bueno, pará Repitámoslo del taller Sí El 14 de septiembre Se comunican conmigo A través de mi red social Mucho más fácil FedeRollo-Cocina Y ahí le paso toda la data Para que se vengan a aprender A hacer el pan La hamburguesa Los toppings La salsa Todo ¿Taller presencial? Presencial ¿Y puede ser Si alguno está lejos Te pones lo online? Podríamos poner ahí Hay un tripo Vamos todavía Bueno, espectacular Fede Gran receta Gracias Ya, dale, vení Así Bienvenido Acá, gracias Gracias Sí, por ti Se lava las manitos Yo estoy acá Que ya está todo limpito Marian se va a lavar las manos Vamos a cocinar sin gluten Recuerden que es importante A la hora de cocinar sin gluten La higiene La limpieza Que esté todo ordenadito Todo prolijo Para evitar contaminación cruzada Porque si no contaminamos Nos volvemos a enfermar Y no queremos eso Queremos seguir siendo personas sanas Vamos a hacer esta receta Que está buenísima Y es súper fácil Pero le vamos a dar una vueltita de rosca En vez de hacer las típicas papas fritas Vamos a hacer unas papas diferentes ¿Sí? Muy ricas y súper sabrosas Pero para empezar con esta receta Voy a arrancar con la carne Este bife de chorizo que tengo acá No le sacamos la grasa Para evitar conflictos Por favor te pido Maritales Ahí estamos Gracias Gonzá Tenemos acá El bife de chorizo Que viene con esta capita de grasa Esto se lo vas a dejar ¿Sí? Esa capita de grasa Se la vas a dejar Porque también te va a ayudar Para sostener Todo lo que va a llevar el relleno Vamos a agarrar acá El bife de chorizo Y lo vamos a cortar Ahí estamos Mirá Ahora sí me corro Para este lado un poquito más Que sea gruesito ¿Sí? Te va a llevar un tiempo La cocción de esto ¿Por qué? Porque al estar tan grueso Va a tardar un poco más En cocinarse ¿Y por qué lo voy a cortar tan grueso? Porque voy a rellenarlo Entonces yo necesito espacio En esta parte Ahí Para que entre todo el relleno ¿Sí? Marían Vamos a cortar ahí Unos buenos Churrascos Ahí vamos De acá vamos a sacar A ver Tres creo ¿No? Uy esto queda muy grande No vamos a sacar cuatro Ahí Vamos a cortar Ahí también Perfecto Mirá lo que es Ay que rico que es el bife de chorizo Yo creo que es uno de mis cortes Espectacular Preferidos Acá siento algo durito Ojo cuando van a Van a cortar carne Cuando van a servir la carne Están en este momento Está bueno No tener guantes Y tocar Para ver si hay algún huesito Alguna cosa por ahí Que pueda llegar A ocasionar Que alguien Algún comensal Se lastime ¿Eh? Claro Por ahí con guantes Viste que a veces Mucho no se siente Con el guantes Entonces Está bueno siempre Estar tocando Ahí para retirar Cualquier huesito Cualquier cosita dura Y más si comen chicos Bien Más si comen niños Ahí va Contaminación física Es eso Un huesito O algo por el estilo Entonces tenemos que evitar Ese tipo de inconvenientes Listo Tenemos los cuatro churrasquitos Y ahora sí Lo que vamos a hacer Es Mirá Lo vamos a girar ahí Para que se vea bien Yo le voy a hacer acá Un cortecito Del lado de la grasa Lo voy a dejar Sin corte Y voy a cortar Del otro lado Entonces Para poder rellenar Ahí ¿Ves? Le abrimos ahí Como una boquita Ahí Y no me voy Hasta el borde Marían Me queda ahí ¿Ves? Y de ahí Voy a ir abriendo Un poquito más Casi hasta llegar A la grasa Para que entre relleno ¿No? Claro Viste que a veces El bife de chorizo Es como un poquito más ancho A veces más finito Como este Bueno, no importa Si lo querés Un poquito más finito Le das unos golpecitos Y se va a extender Un poco más Vamos a ir con este Y así Vamos a cortar Todo el bife de chorizo Y cuando vayas a cortar La mano arriba La mano arriba Para evitar cortarte Y vas moviendo ahí La cuchilla Y ahí De esta forma Le vas haciendo El Cuchillo bien afilado Sí Cuchillo bien afilado Ahí está Cuchilla bien afilada Listo Tenemos acá el otro Vamos a ir con este Acá Entramos ahí Y mientras vas haciendo esto Vos ya tenés que Poner a calentar Una sartén Y poner a calentar Sabés que La parrillita En la cocina Ya la tenemos Está en el fuego Perfecto Está todo en el fuego Tengo una sartencita También en el fuego Sí Tenés una con aceite Un wok Y la plancha Perfecto Genial Porque ahí en el wok Más chico Vamos a cocinar La cebolla Porque esto lo vamos a rellenar Y el relleno Que sea bien sabroso Que esté rico El relleno Me voy a venir acá Me voy a lavar las manos Marian Así corto la cebolla Y empezamos a hacer El relleno De nuestra carne Bien Necesitamos una cuchilla Que no haya usado carne Ahí estamos Acá tenemos Manos Bien lavaditas Perfecto Qué fresquita Que está El agüita El agüita Sí, claro Yo salí de mi casa Che Yo salí de mi casa con sol Mirá Y llegué acá Nublado Frío Engañoso el día hoy Raro Y decía que iban a ser 19 grados Quiero ver si llegan los 19 grados No repíteme dudar Sí Tengo un saludito Marian Que ahí lo tengo Antonio Barijo De La Boca Perfecto Le mandamos un beso Un beso Antonio Barijo De La Boca El Chipi No, no sé quién es Sí, sí Antonio Barijo Chipi Barijo Un ex futbolista De La Boca Bueno, está bien Le mandamos un beso Un beso Le mandamos que nos mira Un beso Un beso Cebolla Vamos a cortar la cebolla Bien finita Lo que vamos a hacer Con esta cebolla Es caramelizarla La vamos a dejar Que se cocine a fuego Primero a fuego fuerte Y después a fuego bajito Mucho tiempo Para que esté Casi desarmada Marian Bien Vamos ahí Genial Una vez que tenés La cebollita cortada Acordate de tener La sartén bien caliente Ya te digo ¿Cómo está? Perfecto, vuela ¿Está linda? ¿Se le pone un poquito de aceite? Apenitas Apenitas Vamos con un poquito de aceite Le tiene un poquitito De este mix de canola y oliva Dale, qué rico Dale, dale Omega 3, omega 6, omega 9 El de canola tiene de todo Y está buenísimo Para cocinar Para hornear Para saltear Me encanta Me encanta Me voy ahí con la cebollita Marian Voy, mirá Ah, dale Perfecto Voy acá Y vamos ahí con toda la cebolla Movemos un poquitito Qué rico aroma Ahí está Genial Ya tenemos cebolla cortada ¿Cómo te va a quedar la cebolla? Mirá Yo ya tengo acá una terminada Porque esto lleva un tiempo Obviamente de cocción Y así es como te va a quedar ¿Ves? Que te queda como una crema la cebolla Queda increíble Súper rica Acá esto es mucho sabor Y le queda muy bien a este relleno Voy, me pasás un bolsito, Marian Claro Para mezclar el relleno ¿Tamaño? El que te guste Ahí está bien Si hay más chiquito Para no ensuciar uno tan grande Ahí está Genial Gracias Mirá Relleno Relleno Morrones Viste que nosotros siempre mostramos el morrón Lo cocinás arriba del hornalla Cuando está bien quemadito Lo guardás en una bolsa Que también recién lo acabo de contar Ahí mi compañero Lo guardás en una bolsita Y eso va a hacer que se desprenda fácil la piel El morrón le queda muy bien Muy bien a las carnes Muy bien le queda Vamos a picar Ahí un poco de morrón Que está asado Este va a ser el relleno Gracias Gonzá Tengo un zestal por ahí Gracias mi amor Ahí estamos Genial Morroncito acá picadito Vamos a ir poniendo todo en el bowl que tengo acá Vamos con el morrón Tomate seco Acá tengo unos tomatitos secos que están hidratados Viste que hay gente que lo hidrata en té Que lo hidrata Chicos Agua caliente Y ya está Listo Agua bien caliente Tomatito seco Lo hidratamos un poco Y esto también es sabor El tomate seco tiene muchísimo sabor Le queda increíble Así que vamos a aprovechar que teníamos acá unos tomatitos secos Y lo mezclamos con el morrón Mezclamos con el morrón Ahí va Perfecto Bien finito El tomate seco cortamelo más bien chiquitito Viste Porque si no después te queda como medio goma adentro De verdad Trozos grandes Entonces cuando está cortado bien chiquitito queda lindo Queda bien Queda rico Ahí va Yo creo que ahí estamos bien Esto lo vamos a guardar Para otra receta Perfecto Genial Vamos adentro ahora con el tomatito Marían Sí Se me ocurre ahora Tenés unas aceitunas que te quedaron Y si son negras mejor Le pones también aceitunas negras Vamos a ir acá Mirá Ponemos cebolla Adentro Sí Ahí Cebollita Mezclamos un poquito todo esto Y queso Algún queso semiduro que tengas Si tenés queso rallado Le ponés queso rallado Y si tenés una muzarela Mándale muzarela Mándale muzarela Que no va a pasar nada Y algo rico que vamos a poner Que le va a quedar increíble Albahaca Albahaca también Albahaca reba también la albahaca Recontraba la albahaca Mirá Rayadura de limón Mirá Vamos a ir con la ralladura de limón Adentro Media ralladura De un limón Está súper bien Ahí Medio limón Ralladito Le va a venir Media ralladura de un limón Sí ¿Por qué deciste decir ralladura de medio limón? Medio sí Está bien, no es porque la gente entendió Sí ¿Se entendió? Sí Bueno, qué suerte Ahí estamos Perfecto Después les digo a mis hijas Que hablan al revés Ahí está Mezclamos todo esto Y una vez La ralladura de limón Le va a quedar súper bien Súper bien ¿Por qué? Porque tenés bastante grasa acá ¿Viste? La carnecita tiene grasa Y esto va a hacer que baje bastante Toda esta ralladura Gonzalo, ¿vos me trajiste esto para poner acá y rellenar? Ah, lo mando así Sí Listo Sí, sí, sí Así tienen menos para lavar Ahí Rosita Que la tenemos a Rosy del otro lado Que no se ve nunca Que está ahí ayudándonos Esta se va La vamos a retirar Gracias Marían Ahí estamos Y ahora sí Entra esta chiquitita Que teníamos la carne Y vamos a comenzar a rellenar estos churrasquitos ¿Vamos bien con el tiempo? Estamos perfectos 10 y 49 Genial, perfecto Todavía te falta lo de la papa Me falta la papa Por eso pregunto Si no te ponía a hacer este relleno a vos Relleno ahí Mirá Abrimos la boquita que hicimos Y vamos como presionando ahí bastante Yo te doy un consejo Si vos vas a hacer esto Te recomiendo Cuando lo rellenás Lo llevas a la heladera Bien Llevalo a la heladera Marían, me agarrás unos palillitos Así no meto la mano ahí Sí Le vamos a mandar un beso grande a Rosita Rosa, que fue Santa Rosa Claro A la Rosy nuestra Rosy Fue tu día, Rosita Ahí la tenemos a la Rosy Mirá, mirá Que no sale nunca la Rosy Ahí está La traen, la traen Genia, Rosy Bueno, pero mirá Pero Rosy Ahora entienden Por qué nunca sale Mirá, Rosita No Pará, Rosita No saquemos los trapitos al sol Se paga la mano, Rosy Sí, Rosita Te estoy saludando acá No, Santa Rosa Día de la Rosy Perdóname ¿Le mandaste un mensaje el viernes? Pero si yo no vine el viernes Mirá, Rosita ¿Le mandaste un mensaje? Te mandó un mensaje, Rosy Listo Listo Rosita Se pudrió todo ¡Uy, Rosita! Se re picó Se murió, se murió ¿Por qué? Muy bien Yo a veces me olvido el mate A veces me olvido el mate Y lo dejo ahí tirado Che, a veces dejo el mate tirado Y me llaman y me dicen Rosita te está lavando el mate Uy, no te puedo creer Que dejé el mate tirado Bueno Ay, qué linda La amamos a Rosita Ahora te voy a agarrar, Rosita, afuera Vamos acá Y vamos a ir con otro más relleno Fijate de tirarlo bien para atrás, ¿sí? Ahí Hacé presión Y bajá ahí La carne siempre tiene que estar tocando carne con carne Porque si no toca carne con carne Carne no se se llama No se pega, claro No se pega Perfecto Ya lo tenemos ahí con tres, estamos bien Vamos a ir ahí con los tres Y palillitos Le vamos a poner Acordate cuántos palillos le pones a cada uno Yo le voy a poner dos a cada uno Anotátelo en algún lado Esto parece una pavada Anotátelo en algún lado Porque tenés que sacar Los dos que pusiste Los tenés que sacar Es súper importante Ahí va Estuvimos hablando de contaminación física Esto también es una contaminación física Si llega a quedar Y es un peligro Para el comensal Entonces ponemos dos Sacamos dos de cada uno Ahí va Y si en alguno le pusiste tres Te anotás Puse tres Perfecto Ahí va Vamos acá La plancha ya tiene que estar a las chapas Re contra caliente Vuela Vuela Es más, se ablandó Me encanta Me encantó Así tiene que estar Que se ablande Está casi al punto de fundirse Perfecto Y ahora sí Nos vamos a ir con los churrasquitos Me voy ahí Marían Vamos acá Sin sal Acordate Que entren sin nada de sal Bueno Vamos acá Me gusta siempre un poquito Darle ahí Marían Te lo dejo Para que vos me lo Me lo vayas dando vuelta Yo lo giro Yo me ocupo Lo vamos a poner del lado Esperá Ahí Del lado de la grasita Para que se dore un poquito la grasa Me voy a lavar las manos Porque vamos con la próxima receta Y ya estamos terminando Este plato Aparte me voy con este Un elixir Diría el coco vacío De acá De acá me voy A una capacitación Imagínate con el dolorcito rico Que voy a llegar Me van a querer comer Ahí está A mí me siguen los perros Cuando Puré de papa Vas a hacerte un puré de papa Bien sequito Que esté seco Que no tenga líquido Para eso vas a hacer O la papa al horno O vas a hacer La papa al vapor ¿Sí? Vamos a evitar Que tenga mucho líquido Y si te queda Con mucho líquido Lo que aprendí De mi querida amiga Jime Monteverde Nuestra compañera Es secarlo un poquito En una sartén ¿Sí? Para que salga Todo el vapor Se acuestan solos esto Mirá Vamos acá Se echan Me ha sacado A mi perro Se echan solo En un momento Se echan Bueno A la papa le vamos a agregar Marían Almirón de maíz Sí Vamos a condimentar esta papa Le vamos a poner sal Ahí Metele un poco de sal Pimienta Le vamos a dar un poco de sabor Acá Un poquito ahí De pimienta Mezclamos Almirón de maíz Y papa Y papa Hasta ahora ¿Eh? Mezclamos muy bien Todo esto Gracias Genial Ahí estamos Y tengo queso Rayado Le vamos a poner A este puré Queso rayado Y algún verde Que tengas Acá tenemos Perejil picado Así que vamos a ir Con perejil picado Quesito rayado ¿Cuánto? Bastante queso rayado Le vas a poner Y perejil Vamos Si no le querés poner queso No le pongas Te va a salir igual Y va a quedar increíble Pero el queso le da un sabor Súper, súper rico Vamos a meter la mano ¿Qué más le podría meter? Unos morrocitos ya cocidos picados También Pero a ver El morrón tiene que estar seco Marían Porque si no te va a humedecer Demasiado Ah, ok, ok, ok Sí Estos Paso Ahí va Juan José Paso Vamos acá Tenemos Mirá Todo este purecito Listo Así es como te queda ¿Y qué vamos a hacer? Voy a hacer unos choricitos Esto lo podés poner Si querés En una manga Como quieras La formita que vos le quieras dar Nosotros vamos a hacer Directamente ahí con la mano Unos choricitos Así Mirá Vamos a ir poniendo ahí Unos choricitos Y así como están Calentate el aceite Que no esté tampoco A 180 Que esté 170 Más o menos Ahí Unos choricitos Vamos a hacerlo más Parejitos Tenete algunos fríos Si querés De heladera Para que tengan más consistencia Pero así directamente pueden ir Y los podés freír Tranquilamente Vamos acá Ahí vamos Tengo aceite caliente Sí Genial 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 Me voy a ir con algunos para allá Mirá Voy a poner acá Los que hicimos recién Y los vamos a cocinar Y así te vas armando choricitos Querés hacer los bolitas Haces bolitas La forma que vos quieras Y te vas a la fritura Me voy a lavar un segundo Las manos Acá Ahí estamos Perfecto Y vamos a freír Estos choricitos Tengo algunos ahí que se están friendo Tengo unos fríos acá Marian Mirá ¿Ves? Acá hay unos fríos Y acá están los que hicimos recién Para que vean que tan bien se puede hacer Ahí va Perfecto Esto queda riquísimo Esto queda buenísimo Es una bomba eso Es una bomba Sí Y si no tenés ganas de hacerlos fritos Marian Hacelos al horno Claro Los podés hacer tranquilamente al horno ¿Sí? Yo en casa los hago al horno Total la papa ya está cocida Ya está cocida O sea Esto es para darle un doror nada más Ahí está Genial Tengo ya algunos listos Ahí que sacamos recién Vamos acá Mirá cómo salen Ay qué rico Por favor Quedan re lindos Ricos Muy ricos quedan Y es una forma diferente De comer Las papas Y no hacer las papas fritas de siempre Las clásicas Las clásicas Tal cual Vamos acá Sacamos Acá tengo más preparados Gracias Gonzá Me voy con estos para allá Vamos Dejo ahí unos friendo Y ahora sí La carne cuando ya la tenés dorada La llevas al horno Claro Es una pieza gorda Porque es una pieza ancha Pero fíjate cómo está esto Cómo se va dorando ahí Por todos sus lados En este momento Lo vamos a llevar al horno Lo ponés en una placa Aproximadamente 15 minutos Depende de lo que te gusta a vos Y ya lo tenés listo Voy a apagar para que no se siga cocinando acá Y los cocinen los chicos después en el horno Y acá ya tenemos Mirá Nuestros bifecitos listos Que le vamos a retirar Estos tienen un palito 11 a 2 Estoy viendo ahí Listo Bárbaro Vamos a retirar De acá Uno Tenemos algún otro acá Ningún otro acá Acá tenemos uno Y yo había visto Al uno por acá Estamos preocupados Por vos Estamos preocupados Ahí va Sacamos otro palito por acá Y otro palito por acá Ya tenemos los palitos Aquí no ha pasado nada Mirá lo que vamos a hacer ahora Marían Vamos a cortar Para ver cómo quedó ¿Cómo quedó? Te quedó rojo Te quedó cocido Te quedó Vamos ahí A ver A ver A ver A ver Hermoso No No, no, no Mirá lo que se está lleno Hermoso Perfecto Hermoso 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 Divino Divino Vamos a servir Ahora Vamos a emplatar Esperá que no les queríamos ver a los chicos Ahí Cortamos Genial Ahí Ponemos Qué rico Ahí Unos Unas mitades Del bife de chorizo Y vamos a acompañar con estas papas increíbles Septiembre viene arriba Increíbles Con todo Ay, yo quiero de eso Acá, sí Ahora vamos a probar todos Esas papitas con las hamburguesas van también Esas papitas con hamburguesas van Un poquito más de verde por ahí Y un cachitín de sal por ahí arriba Divino Ya estamos listos con este plato súper fácil de hacer Espectacular El bife de chorizo relleno con bastoncito de papa Y queso que hizo Ale Temponini Nuestra receta sin gluten Fede nos preparó hamburguesas Dos tipos de hamburguesas Las esmacheadas Y las clásicas Completísimas Con papas fritas Un súper clásico Ibalu arrancó con un cheesecake de limón Que ahí lo estás viendo Qué espectacular Que fue el que bandejeamos en la bandeja dulce A mitad de pedazos Unos con bidones Como otros Epa, epa, epa Me lo como Fede Pará Gracias Fede Porque la semana que viene ya vuelve Guille Ya vuelve el amigo Guille Gracias Fede Bravo Gracias Estás invitado cuando quieras Gracias Bienvenido Gracias a todos Por la compañía Arrancamos la semana de septiembre con todo Se queda con las noticias Mañana a las 10 Nos encontramos para seguir cocinando Chau Hasta mañana Chau 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 ¡Gracias!